Bleach. Estudiar medicina no puede salvar al mundo de los espíritus. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 176 Otro año de graduación. En ese momento, Senjumakoto finalmente entendió por qué las expresiones de muchos capitanes mostraban un poco de alegría y ansiedad cuando salían de la sala de reuniones. En el mejor de los casos, esta política sin duda ha movilizado en gran medida la iniciativa de cada división para mejorar sus respectivas fortalezas. Sin embargo, en el peor de los casos, la fuerza de las otras divisiones puede aumentar considerablemente como resultado de ello, debilitando así la autoridad de la primera división. Después de todo, si esa división atrapa de 10 u 8 genios, y hay 10 Shinigami de nivel capitán en una división, la fuerza de un equipo será comparable a la de toda la decimotercera división del gotei. Espera, de repente, Senjumakoto recordó lo que Retsu Unwana había dicho al principio sobre relajar la política para que muchos nobles se unieran a la decimotercera división del gotei. La combinación de estas dos políticas diferentes significó que el capitán Yamamoto planeara absorber aún más el poder de los nobles para complementar la 13 división del gotei. La expresión de Senjumakoto cambió y entendió vagamente lo que quería decir Yamamoto Genryu Saishi Hekuni. Los nobles que ocupan asientos en la 13 división del gotei son capaces de evacuar completamente toda la 13 división del gotei y, finalmente, convertirse en la 13 división del gotei controlada directamente por los nobles. Sin embargo, Yamamoto Genryu Saishi Hekuni puede estar seguro de que puede controlarlo todo. Por lo tanto, Yamamoto Genryu Saishi Hekuni planeó darles a los nobles una forma de compensar su poder de combate a corto plazo y, a largo plazo, utilizó la mentalidad Shinigami para cultivar los talentos del Rukonga y finalmente alcanzó un equilibrio. Makoto, así que si tienes tiempo, también puedes ir a Rukonga y a caminar. Pronto será el momento de la graduación de la Academia de Artes Espirituales Mao este año, y el cuarto equipo también necesita reponer su mano de obra lo antes posible. Dijo un Wanalie. Sí, lo entiendo, maestro Senju Chen asintió, indicando que estaba claro. Hay que decir que cuando casi la mayoría de la 13 división de gotei carece de poder de combate, el nivel de atención que se presta a esta ceremonia de graduación de la Academia de Artes Espirituales de Mao es extremadamente alto. En particular, había un genio asombroso llamado Ichimaru-in en la Academia de Artes Espirituales de Mao. Completó el curso de seis años en un año y aprobó con éxito el examen de graduación. Junto con el hecho de que Ichimaru-in dominaba la edad y la presión espiritual de Aigari, casi todos los Shinigami sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que Ichimaru-in se convirtiera en un Shinigami de nivel capitán. Por lo tanto, cuando Senjumakoto y Kotetsu-yune entraron a la Academia de Artes Espirituales de Mao, dieron representantes de la 1 división a la 13 división, e incluso vinieron personas de la secta Onido. Esta apariencia, hace que Senjumakoto sienta un poco de envidia. Sin duda es un tratamiento protagonista adecuado. Recuerda esos días, oh, Senjumakoto apretó el brazalete de ayudante en su brazo y pensó en silencio. No parece ser algo a muy largo plazo. Cuando me gradué el año pasado, el único Shinigami de nivel capitán que tomó la iniciativa de reclutarme fue Zaraki Kenpachi. Este fue el resultado de la loca promoción de Madara Meikaku y Ayasegawa. Yumichika. Comparado con la apariencia de Ichimaru-in en este momento, obviamente es mucho peor. Sin embargo, en ese momento, dos voces emocionadas sonaron detrás de Senjumakoto. Senju, seguro que tú también estás aquí. Chen Kun, mucho tiempo sin verte, cuando Senju Chen giró la cabeza, resultó ser la combinación del hombre calvo y el hombre guapo. Inmediatamente, bajo la mirada algo extraña de Senjumakoto, Madara Mease giró hacia un lado, giró todo su cuerpo y preguntó. Senju, ¿has notado algo diferente en mí? Senjumakoto. Junio, ¿alguna vez has visto a un hombre calvo, retorciendo su cuerpo constantemente frente a ti, preguntándote si ha habido algún cambio? Al ver esta escena, Senju Chen quedó atónico. En cuanto al inocente Kotetsu Yonjin que seguía a Senjumakoto, sus ojos también estaban en blanco, como si hubiera visto algo sucio. Más, más, al final, Senju Chen contuvo la respiración varias veces, pero aún no pudo decir horsebook. ¿No puedes verlo? Un cambio tan obvio, Senju, por favor mira más de cerca, sin embargo, Madara Me parecía estar cada vez más ansioso, retorciéndose aún más vigorosamente. Al ver esta llamativa escena, que estaba a punto de atraer a todos los estudiantes a su alrededor, Senjumakoto, que temía que Madara Meikaku arruinara su reputación, dijo impotente. Ikaku, solo dilo, dijo Madara Meikaku enojado. Asiento, es un asiento. Ahora soy el tercer asiento de la once división. Hace menos de medio mes, logré fácilmente el desafío con mi fuerza. Al escuchar lo que dijo Madara Meikaku, solo entonces Senjumakoto vio que en el uniforme del señor supremo de la muerte usado por Madara Meikaku, el orden de clasificación de los oficiales en jefe había cambiado significativamente desde antes. Del otro lado, Yumichika Ayasekaba extendió la mano y se agitó el cabello, diciendo en tono de desaprobación. Actualmente estoy en el quinto asiento, pero el cuarto asiento en la once división está temporalmente vacante. Sin embargo, en este momento, Hotetsu Yuinia habló débilmente. Eso no está del todo bien. Dice Capitán Senju, lo recordé. Vi sus nombres en la lista de hospitalización hace menos de medio mes. Todos estaban gravemente heridos y al borde de la muerte. Aunque los trataste personalmente, fueron todos hospitalizados durante casi una semana. Acabo de recibir el alta del hospital. De repente, los rostros de Madara Meikaku y Ayasegawa yumichika se pusieron completamente rojos. Senjumakoto también se dio la vuelta, miró a Hotetsu Yune y dijo. ¿Eh? ¿Cómo suelo enseñarte? ¿Cómo se pueden publicar libremente en el exterior la información y los documentos dentro de la cuarta división? Proteger la privacidad del paciente es la cualidad y responsabilidad básica de un médico. Lo siento, rápidamente. Hizo una reverencia y admitió su error. Inmediatamente, Senjumakoto dio un paso adelante y les dio unas palmaditas en los hombros a Madara Meikaku y Ayasegawa yumichika, y dijo. Ikaku, yumichika, sé que no quieren que me preocupe. Incluso cuando fueron llevados a la cuarta división y todavía tenían un rastro de conciencia, no se olvidaron de recordarle al médico que los recibió que no debían informar. Yo, es solo que todas tus heridas son graves. Fue demasiado grave, así que el médico me informó la situación aunque no estaba seguro, así que fui yo quien te operó mientras estabas internado. Coma. En un instante, las expresiones de Madara Meikaku y Ayasegawa yumichika se completaron. Congelado. Sin embargo, no importa lo ansioso que estés por mejorar tu asiento, no debes lanzar un desafío tan imprudentemente. ¿Me vas a desagradar porque tu asiento es demasiado bajo? Eso es absolutamente imposible, ¿verdad? Dijo Senjumakoto con tanta seriedad. Que los rostros de Madara Meikaku y Ayasegawa yumichika, quienes originalmente querían lucirse frente a Senjumakoto, se volvieron casi por completo del color del hígado de cerdo. Sin lugar a dudas, para Madara Meikaku y Ayasegawa yumichika, quienes también acababan de unirse a la trece división del bote, eran bastante reacios a competir por el tercer y quinto asiento consecutivos. Sin embargo, después de que Senjumakoto fuera ascendido a vicecapitán, los altamente competitivos Madara Meikaku y Ayasegawa yumichika planearon competir. Aunque Madara Meikaku y Ayasegawa yumichika ganaron al final, no llegaron primero y fueron llevados frente a Senjumakoto avergonzados. Capítulo 177 Dos humildes caballeros Más tarde, después de que Senjuchen aliviará deliberadamente la atmósfera. Antes de que comenzara la ceremonia de graduación, Senjumakoto, Madara Meikaku, Ayasegawa yumichika y Kotetsu Yune visitaron nuevamente la Academia de Artes Espirituales Mao, recordando su juventud perdida de vez en cuando. En particular, Senjumakoto, Madara Meikaku, Ayasegawa yumichika y Kotetsu Yune están en la misma clase y hay muchos temas de los que pueden hablar entre ellos. En medio de las risas y las risas, las competitivas Madara Meikaku y Ayasegawa yumichika rápidamente olvidaron la vergüenza de estar expuestas en ese momento. Pronto, cuando sonó la campana que marcó el comienzo de la ceremonia de graduación, Senjumakoto y otros entraron al gran lugar. Senjumakoto miró a su alrededor y vio que los asientos de los representantes del equipo estaban llenos de gente densamente apiñada. Entre ellos, Kuchiki Hinruyu y Kyoraku Shunsui estaban presentes aquí al mismo tiempo. Aparentemente querían conocer al rumoreado genio de Ichimaru-in, e incluso planearon reclutarlos en su escuadrón. Además, Aizen Sosuke asistió a la ceremonia de graduación como se esperaba, y cuando vio a Senjumakoto, no se olvidó de asentir levemente y mostrar una suave sonrisa. Lo que es más importante es que cuando la Academia de Artes Espirituales de Zenbiano organiza los asientos de los representantes del equipo, están ordenados de acuerdo con los números del equipo. Por lo tanto, el asiento de Senjumakoto estaba justo al lado de Aizen Sojousuke. Al ver a Senjumakoto acercarse y prepararse para sentarse, Aizen Sosuke palmeó con entusiasmo la alfombra para Senjumakoto, como si estuviera barriendo un poco de polvo, y luego lo invitó calurosamente. Makoto-kun, vamos, vamos, siéntate. Vice-capitán Aizen, de nada. Asintió Senjumakoto y se sentó impotente con Kotetsu Yune. Makoto-kun, eres demasiado educado. No hay necesidad de agregar el título de honor, solo llámame Sosuke, dijo Aizen Sosuke con una sonrisa, su rostro era casi gentil, entusiasta, humilde e inofensivo. Buenos rasgos para anotar. Senjumakoto se rascó la cabeza avergonzado y dijo con humildad. ¿Cómo se puede hacer eso? El reino y la fuerza del vice-capitán Aizen son completamente diferentes a los de un pequeño vice-capitán de cuarta división como yo. Aizen Sosuke sacudió la cabeza con una sonrisa, mientras servía el Senjumakoto con sus propias manos. Te, dijo suavemente. No, solo Chen-kun no está calificado para reírse de sí mismo de esta manera. En mi opinión, Chen-kun es el más singular. El vice-capitán Aizen es demasiado halagador. Todavía tengo mucho que aprender, Makoto-kun. Tu humildad y gentileza son realmente admirables. Me temo que hay muchos pequeños fanáticos tuyos en el cuarto equipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede comparar con el vice-capitán Aizen? Notoriamente popular entre el patio de la serenidad, por un momento, para los de afuera, el intercambio entre Aizen Sosuke y Senjumakoto pareció como el de dos caballeros modestos teniendo una conversación. La atmósfera es extremadamente armoniosa, y lo que se destaca es la unidad y la amistad. Entre diferentes equipos. Incluso Totetsu Yuune, que estaba sentado detrás de Senjumakoto, también lo pensó. La única persona sentada en el asiento del séptimo representante del equipo era el ciego Nsen Kaori, quien estaba tan celoso que sus ojos casi brillaban de envidia. Quizás otros no lo sepan, pero Nsen Kaname es extremadamente consciente de lo arrogante que es realmente Aizen Sama. Normalmente, no importa cuán humilde y gentil pueda ser Aizen Sama con el mundo exterior, nunca ha habido un momento en el que Aizen Sama haya tomado la iniciativa de servirte para otros Shinigami. Incluso Tosen Kaname, que ha seguido a Aizen Sojousuke durante décadas, nunca ha visto algo así, y mucho menos disfrutado de este tipo de cortesía. Por supuesto, si Donxian es ciego, es inevitable que nunca lo haya visto. Sin embargo, lo que irrita aún más a Nsen Kaname es que Senjumakoto es tan arrogante a pesar del trato tan halagador de Lord Aizen. Después de hablar tanto tiempo, ¿no tienes la boca seca? Ni siquiera tomó un sorbo de té, como si temiera que Aizen Sama lo envenenara. De hecho, Senjumakoto estaba realmente preocupado de que Aizen Sosuke hubiera puesto algo en el té. Después de todo, Senjumakoto definitivamente tratará las cosas con las que estos tres tipos han entrado en contacto. Aizen Sosuke, Uraharaki Suke y Nirjuri, los tres principales excéntricos de investigación científica del Seireite. De lo contrario, me temo que arruinarán el golpe oculto y mi conciencia no se dará cuenta de por qué soy así. Además, Ichimaru-in, que estaba parado al frente de los muchos graduados en la audiencia y también era el más bajo de estatura, miraba a Senjumakoto y Aizen Sosuke con los ojos entrecerrados. Con la distancia de Ichimaru-in, era naturalmente imposible escuchar claramente la conversación entre Senjumakoto y Aizen Sosuke, pero, eso no impidió que Ichimaru-in hiciera conjeturas en absoluto. Makoto-kun, su expresión era un poco vaga y antinatural, en contraste, la expresión de Aizen Sosuke estaba tan disfrazada como siempre, e incluso tuvo tiempo de servirle té a Makoto-kun, lo que demostraba que Aizen Sosuke estaba en control. Podría ser que Chen-kun le esté pidiendo a Aizen Sosuke algo sobre mí, pero Aizen Sosuke se niega? Incluso planteó preguntas que hicieron que Chen-kun se sintiera avergonzado. Maldita sea. Ichimaru-in, que no parece haber cambiado mucho desde hace un año y todavía parece un niño de 8 o 9 años, está un poco enojado y resentido consigo mismo por poner a Chen-kun en una situación tan embarazosa. Pensando en esto, la mano de Ichimaru-in escondida en su manga no pudo evitar girar la cuerda nuevamente, tratando de calmar sus emociones lo más posible. El liderazgo de la Academia de Artes Espirituales de Zeno también completó la ceremonia de todo el día de la manera más complicada y grandiosa posible. Justo cuando Sen-kun Makoto estaba lidiando con el dolor de espalda y la fatiga de Aizen Sosuke, pensó que la ceremonia de graduación estaba a punto de comenzar. Ahora, me gustaría invitar a hablar al destacado graduado de la promoción anterior y actual capitán adjunto de la 4ª División, Sen-kun Makoto, al momento siguiente, una explosión de aplausos atronadores despertó a Sen-kun Makoto. Sen-kun Makoto. ¿Cuál es la situación? Nunca he recibido tal aviso por adelantado. Según el sentido común, la Academia de Artes Espirituales de Zen-yang no se atrevería a obligar a un vicecapitán a hablar en el escenario sin autorización, y definitivamente preguntaría y confirmaría con anticipación. Inconscientemente, Sen-kun Makoto se giró para mirar a Kotetsu-yune detrás de él. Kotetsu-yong-hin bajó la cabeza avergonzado y dijo. Lo siento, vicecapitán Sen-ju, el capitán Unwana me quitó un documento enviado por la Academia de Artes Espirituales de Zen-yang no hace mucho. No tuve tiempo de examinarlo. Tal vez, el contenido esté relacionado con esto, en un instante, Qian Shou-chen recordó la expresión aparentemente particularmente gentil del maestro Unwana cuando salió esta mañana, e incluso inexplicablemente se animó a trabajar duro hoy. Maestro Uoziwa, como se esperaba de usted, sin embargo, ese es el final del asunto. Bajo la mirada de innumerables ojos, Sen-ju-chen no tenía espacio para retirarse. Sólo podía caminar hacia el frente del escenario y mirar a los muchos graduados que estaban densamente frente a él. Capítulo 178. Todos los reyes son pródigos. Sen-ju Makoto miró hacia la audiencia, deteniéndose por un momento en Jinichi Maru, cuya expresión parecía un poco fluctuante, y luego miró a su alrededor. Inmediatamente, Sen-ju Makoto continuó haciendo varios borradores con urgencia en su mente. Esta situación obviamente llegó demasiado repentinamente, casi tomando a Sen-ju Makoto con la guardia baja, sin ninguna preparación previa. De hecho, Sen-ju Makoto incluso sospechaba que el maestro Unwana bloqueó deliberadamente los documentos relevantes y los aprobó sin Sen-ju Makoto. Quizás además de las puras intenciones malvadas, también quería ver a Sen-ju Makoto en este tipo de situación. Después de todo, a menudo cuanto más temporal es una reacción, más claro resulta ver los pensamientos más íntimos de una persona. Afortunadamente, después de este período de gestión del equipo, Sen-ju Makoto no tendrá miedo escénico frente a algunos estudiantes jóvenes y su expresión sigue siendo gentil y tranquila. ¿Sopa de pollo inspiradora? ¿Literatura de mierda? ¿Humilde y discreto? ¿O es simplemente un anuncio del cuarto equipo? Cuatro direcciones diferentes del habla deambulaban constantemente en la mente de Sen-ju Chen. Con solo contar las respiraciones, Sen-ju Makoto tomó una decisión en su corazón. Con muchos capitanes, vicecapitanes, oficiales en jefe y otros puestos actualmente vacantes en Jinglin Team, el siguiente paso es sin duda el mejor momento para colocar personas en Jinglin Team y mejorar su reputación. Sen-ju Makoto actualmente no tiene interés en convertirse en un Shinigami de nivel capitán, pero tiene ciertas ambiciones de que su influencia pueda interferir con las actitudes y direcciones de múltiples divisiones. Entonces, tal vez sea bueno comenzar a construir un nuevo personaje en este momento, Sen-ju Makoto se subió las gafas, revelando una suave sonrisa que parecía impecable, soplando como una brisa primaveral por todo el lugar, y luego dijo. Hace un año, estuve entre la audiencia, escuchando las enseñanzas de los mayores, los mayores y los líderes, esperando el futuro de convertirme verdaderamente en una trece división del gote. Ahora, un año después, estoy en el escenario mirando ante las estrellas en ascenso de los estudiantes, mi corazón se llena de sentimientos y expectativas, porque en ti, me parece ver la voluntad que simboliza la herencia de la décima tercera división del gote y de generación en generación, C y sangre, la el futuro también está en tu cuerpo y llevará el nuevo futuro sobre tus hombros. Eres como olas crecientes, corriendo hacia adelante una tras otra, corriendo hacia el solemne y sagrado patio Hingling, trayendo vitalidad y vitalidad al patio Hingling. Por un momento, en la voz suave y apasionada de Qian Hu Chen, muchos graduados de abajo simplemente sintieron que sus espíritus estaban sacudidos y un cierto sentido de misión derivado de los mil años de herencia de la décimo tercera división del gote y había caído sobre ellos. La figura de Senju Makoto también parecía estar exudando débilmente algún tipo de luz y majestad, este mayor, él, no publicitó sus logros, no mostró su estatus indirecta e implícitamente, sino que les habló gentilmente. Expectativas. Es como una ola delantera pionera en el frente, esperando que la hora trasera dé un paso adelante, heredando y heredando su voluntad y creencia y avanzando, sin embargo, es obvio que estos graduados realmente no han experimentado las severas palizas de los estudiantes de Hingling Ting, Nobles y Shu. Obviamente, no saben que la mayoría de las ondas traseras solo continuarán elevando las ondas frontales hacia adelante hasta que se conviertan en ondas impotentes. Senju Makoto, no diría mal sin rodeo sobre el llamado sesgo de superviviente en esta situación. No cualquier ola trasera está calificada para convertirse en una ola delantera como él, en solo un año. Sin embargo, de acuerdo con el sistema actual de la Sociedad de Almas, los residentes de Rukongai que se convierten en Shinigami solo pueden morir antes, pero obviamente es el único canal ascendente para toda la Sociedad de Almas, e incluso el capitán Yamamoto finalmente lo estableció. Por lo tanto, en lugar de dejar que estos graduados se rindan después de intentar algunas palizas en el Hingling Ting, Senju Chen también podría darles más aliento y dejarlos persistir un poco más. Especialmente, actualmente hay una gran cantidad de asientos vacantes en la 13 División de Gotei. Si persistes, es posible que no puedas separarte realmente del nivel más bajo del equipo. Inmediatamente, la voz de Senju Makoto cambió y su tono se volvió humilde y gentil mientras continuaba. En realidad, solía ser una persona bastante común. No tenía ningún talento en términos de cortar puños y fantasmas ambulantes. El único lugar donde tenía algo de talento era al escuchar esto, tal vez los graduados en la audiencia sí lo tenían. No sentí nada, pero los representantes de la 13 División de Gotei presentes sintieron que les dolían los dientes. Buen chico, es un genio que ha sido elogiado muchas veces por un Oana Retsu. En solo un año, se ha convertido en la verdadera columna médica del cuarto equipo después de un Oana Retsu. Con su regreso y sus habilidades médicas, actúa como vice. Capitán, ¿qué clase de talento tiene este? Senju Makoto se subió las gafas y continuó. Mi personalidad no es buena para pelear y estoy más interesado en salvar vidas, así que gasté la mayor parte de mi energía en estudiar Widao y habilidades médicas. Recuerdo correctamente. Si ese fuera el caso, mi primera exposición a Widao estaría en los cursos intermedios para estudiantes de tercer año. Desde entonces, he estado practicando Widao y habilidades médicas sin dormir ni comer durante tres años y medio, muchos graduados a continuación escuchan esto con deleite. Parece que se pueden encontrar muchas sombras similares en su experiencia con la sopa de pollo venenosa, pero la voz de Kian Huchen se detuvo de repente, como si recordara algo profundamente conmovedor. Más tarde, mis esfuerzos ordinarios fueron reconocidos en la selección de división, y me uní con éxito a la cuarta división, y trabajé duro bajo la guía del Capitán Uloana, y seguí estudiando sin descanso todos los días. Y luego obtuvo la apreciación del Capitán Uloana durante su constante crecimiento, y asumió el puesto de Vice Capitán. En este punto, Senjuma Koto dijo con expectación en sus ojos. Mis compañeros de estudios, también quiero decirles que deben concentrar la mayor cantidad de energía posible en mejorar un elemento y tratar de hacerlo consistente con su propia voluntad, pasatiempos y talentos. Caballeros, lo soy. Aquí Jingling Ting está esperando la oportunidad de luchar codo a codo con ustedes, y también espero con ansias el hecho de que algunos de ustedes que estén interesados en regresar al camino y las habilidades médicas puedan unirse al cuarto equipo, no no tienes que preocuparte por tu capacidad para regresar al camino y tus habilidades médicas. El cuarto equipo tiene un sistema completo de entrenamiento y enseñanza, y si tienes alguna pregunta, podemos discutirla entre nosotros. Al final, Senjuma Koto su rostro mostraba una ternura contagiosa. Entre los graduados, especialmente a los ojos de algunas colegialas, existía la sensación de que su favorabilidad había sido directamente penetrada. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 179 Selección del equipo de Ichimaru-in Mayor, gentil, humilde, vicecapitán, guapo, joven, las notas publicadas en el cuerpo de Senju Chen una por una casi hicieron imposible que muchas niñas recién graduadas desarrollaran resistencia. Inconscientemente, estas colegialas compararon a los graduados de la misma clase con Senjuma Koto. No hay duda de que la mayoría de los Shinigami son belicosos, y debido a que los Shinigami que vinieron de la Academia de Artes Espirituales de Zenyan han dominado un poder poderoso en un corto periodo de tiempo y han formado un ascenso de clase sustancial, un número considerable de ellos formarán, carácter arrogante. Además, la apariencia y el temperamento de Senju Makoto son uno de los pocos en todo Jinlin Team, y mucho menos el graduado actual. Compararlos uno por uno, a los ojos de esas colegialas, es sin duda un verdadero golpe de reducción de dimensionalidad. Senju Sama. Mayor Makoto, quiero unirme al cuarto equipo, puedes darme alguna orientación, ta, 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 por un tiempo en ese momento, Senju lo siguió. Después de que terminó el discurso de Chen, los graduados de abajo estallaron en un aplauso sin precedentes, incluso mezclado con bastantes gritos emocionados. Mientras Senju Makoto se retiraba a su asiento, Aizen Sosuke también aplaudió suavemente a Senju Makoto. ¡Qué discurso tan maravilloso! Makoto Kun es realmente tan gentil y humilde como siempre, y también se preocupa mucho por los jóvenes. El vicecapitán Aizen es demasiado digno de elogio. Solo quiero animar a los jóvenes y llegar al cuarto lugar. Generación tanto como sea posible. El equipo puede solicitar más solicitudes esta vez, después de todo, el cuarto equipo tiene una gran escasez de mano de obra, respondió Senju Makoto con humildad. Inmediatamente, Senju Makoto sintió que tiraban de la esquina de su ropa. Se giró y miró hacia atrás. Era el dedo meñique de Kotetsu Yune el que tiraba con cuidado del traje mortalmente dominante de Senju Makoto. Y Kotetsu Yune sintió la mirada aparentemente confusa de Senju Makoto, trabajó duro para reunir coraje y dijo con una cara un poco más sonrosada. El vicecapitán Senju es increíble. Lo que acaba de decir fue realmente maravilloso. Debo decir que, sintiendo la admiración en los ojos de Kotetsu Yune que casi se desbordó, el corazón de Senju Makoto en realidad emergió inconscientemente. Inmediatamente, Senju Chen sonrió con ternura. Estaba claro que Senju Makoto y Kotetsu Yune eran similares en altura y edad, pero Senju Makoto tocó suavemente el hermoso y único cabello gris plateado de Kotetsu Yune como si fuera un mayor y habló en voz baja. Yongin también es genial. En mi opinión, Yongin es la verdadera ola de retroceso. Incluso la posición de vicecapitán puede no ser el final de Yongin en el futuro. Escuchar esas palabras de aliento que no parecían contener una palabra. Rastro de falsedad, sin siquiera preocuparse de superar las expectativas del vicecapitán Senju, Kotetsu Yune solo sintió que le ardían los ojos. Nunca, nunca me han necesitado tanto, nunca me han reconocido tanto y nunca me han esperado tanto, ni, mi sueño es simplemente ser el tercer miembro del vicecapitán Senju. Respondió Kotetsu Yune, Senju. Makoto con una voz extremadamente débil, o en otras palabras, Kotetsu Yune, quien tiene una personalidad bastante tímida, simplemente se decía a sí mismo. En respuesta, la sonrisa en el rostro de Senju Chen se hizo aún más grande. Entre la cuarta división, la posición de Retsu Unwana está sin duda profundamente arraigada, pero esta vez fue apuñalado por la espalda por Unwana Sensei. Senju Makoto también entendió que tenía que aflojar la tierra en secreto para el maestro Unwana y enterrar sus propias cosas. Al menos, la próxima vez que Unwana Retsu lo engañe en secreto, Senju Makoto puede garantizar que Kotetsu Yune lo derrotará por completo. Senju Makoto. Especialmente ahora que hay importantes vacantes en el cuarto equipo, le da a Senju Makoto una excelente oportunidad para asegurar el derecho de Senju Makoto a hablar en el cuarto equipo. Sentado junto a Senju Makoto, mirando la sonrisa de Senju Makoto que parecía revelar alegría y ternura, los ojos de Aizen Sosuke también brillaron con un rastro de interés. Parece que a Senjun le gusta cultivar un diputado que lo admira y admira, parece bastante interesante. Tal vez pueda encontrar un objetivo adecuado para probarlo cuando tenga tiempo y sentir el placer que siente Senjun. Y Kimra Kushun Sui, que vino especialmente para asistir a esta ceremonia de graduación, pareció un poco divertido cuando vio a las graduadas que representaban la vitalidad juvenil animando a Senju Makoto. Aunque, Kyura Kushun Sui ya decidió quién será su próximo vicecapitán. Sin embargo, hoy en día, es raro que Kimra Kushun Sui no tenga al vicecapitán supervisándolo, por lo que es un buen momento para dejarse llevar. Originalmente, Kimra Kushun Sui esperaba que, como capitán, asistiera a la ceremonia de graduación. Con su hermosa apariencia y sus vicisitudes de temperamento, definitivamente atraería mucha atención. Inesperadamente, Kyura Kushun Sui se chasqueó la boca y se frotó la barbilla cubierta de barba incipiente. Al observar la apariencia y el temperamento sobresalientes de Senju Makoto, no pudo evitar sentirse un poco celoso. Vicecapitán Qian Ju, su hora trasera está aumentando y va a matar a golpes miola frontal. Después del discurso de Senju Makoto, el resto de los discursos parecieron un poco aburridos a los ojos de los graduados. Pronto, cuando la tediosa ceremonia de graduación terminó por completo, el verdadero enfoque vino a continuación, que fue la elección del equipo de los graduados. Inmediatamente después, los representantes de cada división hablaron uno por uno, exponiendo las distintas características de sus divisiones y sus requisitos para los jugadores. Y cuando la selección del equipo de la división realmente comienza, los ojos de casi los representantes del equipo de la división están fijos en el Jin Ichimaru más llamativo en esta sesión. O, en otras palabras, el genio Ichimaru-in que se graduó temprano en solo un año. Inumerables personas también sienten curiosidad por saber a qué división elegirá unirse Ichimaru-in, conocido como un genio una vez cada cientos de años. Bajo la mirada de tanta gente, la expresión de Ichimaru-in todavía tenía esa sonrisa falsa, sus ojos entrecerrados que hacían difícil ver con claridad, exudando un aura algo fría. Inmediatamente, Ichimaru-in caminó lentamente hacia adelante, y el objetivo, estaba en dirección a Senjumakoto. Esta escena también sorprendió a todos los presentes. Podría ser que, como genio, Ichimaru-in quiera elegir la cuarta división de la división de tratamiento. ¿Me estás tomando el pelo? Casi inconscientemente, este pensamiento vino a la mente de todos. Sin embargo, Ichimaru-in se quedó quieto frente a Senjumakoto. Por un momento, incluso Kotetsu Yuune, que ya estaba sentado junto a Senjumakoto y se preparaba para registrarse, tuvo un poco más de esperanza en sus ojos. Aunque la cuarta división es un equipo de tratamiento, si se contrata tal talento, sin duda enriquecerá enormemente la fuerza de la cuarta división. Capítulo 180 Contaginebra Ichimaru de autosacrificio. Sin embargo, las dudas atravesaron el corazón de Senjuchen. Según la comprensión de Senjumakoto sobre Ichimaru-in, la elección de Ichimaru-in definitivamente sería Aizen Sojousuke. Además, la razón por la que Ichimaru-in ha estado practicando tan duro este año y se graduó en solo un año es sin duda para mostrarle su valía a Sozuke Aizen. Sin embargo, incluso si Ichimaru-in realmente cambia de opinión, Senjumakoto no se arrepentirá. Con el talento de Ichimaru-in, obviamente es un desperdicio servir simplemente como agente encubierto junto a Aizen Sozuke. Y Senjumakoto, que entendió que Sozuke Aizen ya sabía de su relación con Ichimaru-in, no se distanció deliberadamente de Ichimaru-in, sino que lo saludó gentil y cálidamente. Cuánto tiempo sin verte, Jin, sin embargo, ante el saludo de Senjumakoto, Ichimaru-in abrió levemente los párpados, como una serpiente venenosa mostrando lentamente sus colmillos, y dijo con saña. Senjumakoto, Oho, no seas tan hipócrita frente a mí. Ya cuando me diste el plato vergonzoso en Rukongai, juré que te mataría tarde o temprano, por un momento, Ichimaru lo siguió. Sonó el discurso de Jin e innumerables ojos quedaron asombrados. Nadie esperaba que Ichimaru-in provocara abiertamente al popular Senjumakoto en tal ocasión, e incluso mostrara abiertamente odio y hostilidad. Al momento siguiente, Kotetsu Yune, que siempre había sido tímido y humilde frente a Senjumakoto, de repente se levantó, se paró frente a Senjumakoto, miró a Ichimaru-in y gritó. Ichimaru-in, por favor presta atención a tus palabras. ¿Sabes de qué estás hablando? Inmediatamente, entre los muchos espectadores alrededor, bastantes graduados que eran completamente fanáticos de Senjumakoto también hablaron para denunciar a Ichimaru Silver. En particular, Ichimaru-in fue un caso especial que se graduó temprano. Su talento solitario y personalidad independiente hicieron que Ichimaru-in estuviera bastante celoso y resentido en la Academia de Artes Espirituales de Mao. Arrogante, ¿eres capaz de provocar a Senju-sama? Date prisa y discúlpate con el vicecapitán Senju. Maldita sea, el bastardo Ichimaru-in es tan arrogante. Sin embargo, en respuesta a la denuncia de esos graduados, Ichimaru-in, parecía como si no lo hubieran escuchado, sus ojos miraron a Kotetsu Yune, luego se posaron en Senjumakoto nuevamente y dijeron. No creas que no conozco tus pensamientos. Solo estoy tratando de calmar mi hostilidad de alguna manera después de notar mis talentos. ¿Tienes miedo de mi venganza y mis talentos? Senjumakoto frunció el ceño y le dio unas palmadicas. Hombro de Kotetsu Yune quien apenas pudo resistirse a desenvainar su espada con la palma, le indicó a Kotetsu Yune que se sentara y luego habló. Jin, no sé qué malentendido ocurrió entre tú y yo, pero ya sea el tratamiento inicial o la comunicación posterior contigo, te considero un amigo. Ichimaru-in lo escondió en su manga. Al girar la cuerda de repente tembló, pero sus ojos parecían volverse cada vez más fríos, y dijo en un tono desdeñoso. HMPH, ¿crees que lo creeré? Tarde o temprano, te haré entender lo equivocada que es despreciarme. Jin, tú, sin embargo, Ichimaru-in no le dio una oportunidad a Senjumakoto. Hablar. Antes de que Senjumakoto pudiera terminar de hablar, Ichimaru-in se dio la vuelta y se fue, volviéndose hacia Aizen Sosuke que estaba al lado de Senjumakoto, como si todo lo que hacía fuera para vengar a Senjumakoto. Primero, se burló de Senjumakoto, y luego se unió a otros escuadrones frente a Senjumakoto para expresar su desdén y desprecio, pero frente a Aizen Sosuke, Ichimaru-in restauró por completo su habitual carácter frío e incomprensible con una expresión en su rostro. Habló con calma. Vicecapitán Aizen, me gustaría postularme para unirme a la quinta división. Al ver esto, Sosuke Aizen primero miró a Senjumakoto con una mirada de disculpa y explicó con humildad. Makoto-kun, lo siento. Ahora el quinto equipo realmente necesita reponer su fuerza de combate, pero definitivamente educare bien a Ichimaru-in después, y luego llevaré a Ichimaru-in para disculparse con Makoto-kun. Senjumakoto pareció suspirar. Tono impotente, y luego dijo. Entonces me gustaría molestar al vicecapitán Aizen. Parece haber algún malentendido entre Jin y yo. Si tengo la oportunidad, visitaré al vicecapitán Aizen nuevamente para explicarle, después de una pausa, Senjumakoto continuó. Jin es en realidad un chico bastante bueno, pero sus ideas pueden ser un poco extremas. Me gustaría pedirle al vicecapitán Aizen que ponga más atención y paciencia en ello. Sin lugar a dudas, en esta serie de conflictos, el espíritu gentil y noble de Senjumakoto ha sido completamente destruido. Su magnanimidad fue resaltada. Además, parece que el famoso genio Ichimaru-in tiene una mentalidad bastante estrecha, e incluso la razón para intentar vengarse de Senjumakoto parece ser simplemente un asunto trivial. Durante un tiempo, la imagen de Senjumakoto se volvió cada vez más positiva a los ojos de muchos graduados y representantes del equipo. Incluso cuando se enfrentó a personas hostiles y despreciables, Senjumakoto todavía lo trató con mucha gentileza y paciencia, e incluso tomó la iniciativa de pedirles a los otros capitanes adjuntos que cuidaran bien de Ichimaru. Incluso algunos graduados con personalidades emocionales se emocionaron hasta las lágrimas cuando miraron a Senjumakoto, al igual que algunos fanáticos idiotas se pusieron completamente en ciertos ángulos específicos para sentir la ternura de Senjumakoto. Una vez completada la selección del equipo de Ichimaru-in, también comenzó la selección de otros equipos de graduados. Entre ellos, a diferencia de los años anteriores, que estuvieron bastante desiertos, esta vez el número de graduados que acuden a la cuarta división ha aumentado más de 10 veces en comparación con el pasado. Lo que hace que Kotetsu Yuine se sienta un poco incómodo es que más del 95% de ellos son mujeres graduadas. Además, casi todas estas graduadas estaban mirando a Senjumakoto, y Kotetsu Yuine vio una mirada de admiración ligeramente familiar en sus ojos, lo que hizo que Kotetsu Yuine se sintiera amenazado. ¿Eso es para la cuarta división? El propósito de estos tipos es definitivamente apuntar al vicecapitán Senju. Yo, las olas no me matarán a golpes, ¿verdad? Pensando en esto, Koche Jong-in de repente sintió una sensación de urgencia en su corazón. Después de todo, incluso si estas niñas de la escuela son solo un año más jóvenes que Kotetsu Yuine, todavía representan una vitalidad más juvenil si no trabajan duro, su estatus junto al capitán adjunto de Senju definitivamente se verá afectado, ¿verdad? Sin embargo, Senju Makoto no se sintió atraído en absoluto por el grupo de colegialas que lo rodeaban y, en cambio, miró en dirección a Ichimaru-in. Sintiendo la vacilación y la culpa de Ichimaru-in todavía haciendo girar la cuerda, Senju Makoto sabía muy bien que el comportamiento deliberado de Ichimaru-in en ese momento probablemente era distanciarse de sí mismo calumniándose a sí mismo, para evitar ser el objetivo de Aizen Sosuke. TSK, la tendencia de Ichimaru-in al autosacrificio realmente no se puede cambiar, dijo Senju Makoto en su corazón, pero no pudo evitar sentirse un poco conmovido por el comportamiento de Ichimaru-in. CAPÍTULO 181 ANATARO LLAMADA Desde el punto de vista de Senju Makoto, no hay duda sobre el talento y el talento de Ichimaru-in, y su capacidad para resistir es aún más aterradora. Su expresión que la gente nunca parece ver parece contener siempre colmillos devoradores. Pero por otro lado, es innegable que Jin Ichimaru concede gran importancia al amor y la justicia. A estas alturas, Senju Makoto ha sentido claramente que Ichimaru-in le concede gran importancia. Cuando Ichimaru-in es paranoico y está dispuesto a sacrificarse por las personas que ama, está dispuesto a contaminarse para proteger a Senju Makoto, lo cual es suficiente para ilustrar el estado de Senju Makoto en el corazón de Ichimaru-in. Pero pronto, Senju Makoto retiró la mirada para evitar que Aizen Sosuke lo notara. Dado que Ichimaru-in eligió este camino e hizo este sacrificio, Senju Makoto, aunque indefenso, sólo puede hacer todo lo posible para cooperar con la actuación de Ichimaru-in. Quizás, si tienes tiempo, haz tu mejor esfuerzo para perfeccionar la cuestión de cómo perfeccionar las almas de Ichimaru-in y Matsumoto Ranjiku. Si esto continúa, será un problema después de todo, este pensamiento pasó por la mente de Senju Makoto. Y luego había una expresión en su rostro. Con una sonrisa gentil como la brisa primaveral, pacientemente revisó y comprendió a los graduados que vinieron a postularse para unirse al equipo uno por uno. Hermana Araraya Risa, gracias por elegir el cuarto equipo. ¿Puedes responder las siguientes preguntas? 168, 50, 84, 61, 90, capaz de quedarse despierto hasta tarde, soportar dificultades y soportar anegamientos, no, no, no. Eso no es lo que estoy preguntando. F. No, Senju Makoto miró impotente al compañero de escuela de Araraya Risa con ojos ardientes. Simplemente bajó la cabeza y leyó la información que ella le entregó. Por uno. Pasaste, Araradan y Senpai, Yongin, por favor regístrate en Araragaya Senpai. Siguiente, antes de que Senju Makoto pudiera terminar de gritar, apareció un rostro familiar y vulnerable frente a Senju Chen. Makoto, Makoto Kun. Después de escuchar esto, Senju Chen levantó la cabeza y se sorprendió un poco, mirando el rostro algo tímido y gentil frente a él, con los ojos y las comisuras de los ojos naturalmente caídos ligeramente. Anátaro, ¿te graduarás a principios de este año? Preguntó Senju Makoto con una sonrisa en su rostro. Sorprendentemente, la persona que apareció frente a Senju Makoto en ese momento era el antiguo discípulo y amigo de Senju Makoto, y también era el hermano menor de Yamada Seinosuke, llamada Anátaro. Y completamente diferente del estilo duro y venenoso de Yamada Seinosuke, llamada Anatar tiene la personalidad más gentil que Senju Makoto haya visto jamás, e incluso parece una persona débil y cobarde. Al menos, hasta ahora, aunque Yamada Anatarma ha sido intimidado ocasionalmente en la Academia de Artes Espirituales de Mao, nunca se ha enojado ni se ha enojado por eso. Por supuesto, Senju Makoto realmente entendió que a Anátaro Yamada no le faltaba el coraje necesario en su corazón. Es solo que la razón por la que tiene este tipo de carácter es probablemente porque sufrió la lengua viciosa de Yamada Seinosuke desde que era un niño, por lo que no le importan muchas cosas pequeñas. Sí, Makoto Kun, aquí están mis documentos de solicitud para unirme al equipo. Anatar Yamada entregó con cuidado los documentos en sus manos, con cierta moderación y precaución en sus ojos. Sin embargo, Senju Makoto le entregó la información a Kotetsu Yuine para que la registrara sin siquiera mirarla y luego habló. No es necesario, confío bastante en la respuesta y las habilidades médicas de Anátaro. De hecho, la razón más importante por la que Senju Makoto y Yamada Anatar se hicieron amigos fue que ambos eran miembros de la Academia de Artes Espirituales de Mao. Hay muy pocas personas que lo sean realmente interesado en la iluminación y las habilidades médicas. Gracias, gracias, dijo Anátaro Yamada con nerviosismo. Senju Makoto se sostuvo la barbilla con una mano, mostró una sonrisa que hizo que las graduadas se alinearan en una larga fila detrás de Yamada Anátaro un poco linfomana, y dijo suavemente. Joven, no hagas esto delante de mí. Planeo establecer una pequeña oficina en el cuarto equipo para ayudar a manejar los asuntos del equipo. Dado que Anátaro se graduó este año, también podría unirse. La gestión y capacitación de los graduados y los nuevos estudiantes quedarán en tus manos. Ah. Los ojos de Yamada Anatarn se abrieron un poco mientras agitaba sus manos repetidamente. No, yo, Chenjun, no soy bueno tratando con la gente y nadie me escucha. Es precisamente por eso que necesitas practicar más habilidades en esta área, se detuvo inmediatamente. Senju Makoto, que conocía muy bien el carácter extremadamente inseguro de Yamada Anátaro, tomó una decisión directamente. Eso es todo. Yamada Anátaro movió los labios y se inclinó ante Senju Makoto para expresar su gratitud, y sintió que nada parecía haber cambiado. Aunque Chenjun se ha convertido en el vicecapitán, sigue siendo el mismo Chenjun que tomará todo tipo de decisiones correctas por sí mismo, que no tiene confianza ni vacilación. Solo necesita seguirlas bien. Inmediatamente, como para entrenar las habilidades de Yamada Anátaro, Senju Makoto le pidió directamente a Yamada Anátaro que se sentara a su lado, y le pidió a Yamada Anátaro que tomara su lugar y preguntara a cada graduado que viniera a unirse al cuarto equipo. Senju Makoto, por otro lado, ocasionalmente le dio algunos consejos a Yamada Anátaro y ayudó a Yamada Anátaro a tomar la iniciativa para establecer su dignidad frente a este grupo de graduados. En ese momento, Yamada Anátaro estaba extremadamente conmovido y juró en su corazón que haría todo lo posible para devolverle a Makoto con su respeto. Sin embargo, lo que Anátaro y Yamada no sabía era que su aparición hizo que Senju Makoto se sintiera un poco aliviado. Después de todo, la cuarta división actual tiene muy poca mano de obra, especialmente con una gran cantidad de asientos vacantes. Como resultado, incluso con la ayuda de Kotetsu Yuin y Aoki Risa, Senju Makoto todavía tiene mucho que hacer. Además, Senju Makoto siempre insiste en la consulta y el tratamiento diarios, mientras busca objetivos adecuados para integrarlos en las semillas del bosque. En este caso, la incorporación de una gran cantidad de graduados no significará una reposición de mano de obra en el corto plazo, pero hará que Senju Makoto tenga cada vez más cosas en las que ocuparse. A diferencia de las otras divisiones, que se centran principalmente en el combate, la cuarta división es una división altamente profesional y a los graduados les lleva mucho tiempo adaptarse, entrenarse y enseñar. Por lo tanto, si Yamada a Anátaro no aparece, Senju Makoto aún tendrá que preocuparse por cómo abordar los numerosos asuntos relacionados con la formación de posgrado. La capacidad profesional de Anátaro Yamada es sin duda digna de confianza. Su personaje puede ser un poco tímido e inseguro, pero definitivamente es un plug and play y un ayudante en quien se puede confiar para implementar estrictamente sus propios requisitos. Aquí, Senju Makoto no pudo evitar suspirar sinceramente de nuevo. Vice Capitán Yamada, gracias por tenerte, no solo a tu esposa, sino también a tu hermano menor, que es tan genial. Por supuesto, Senju Makoto tiene la intención de entrenar a Yamada a Anátaro. Mientras Yamada a Anátaro tenga más confianza, definitivamente se convertirá en uno de los pilares importantes del cuarto equipo. Capítulo 182 Maestro, tengo una idea. A medida que Yamada a Anátaro ingresó gradualmente al estado, Senju Makoto se relajó por completo e incluso tuvo tiempo de mirar a las hermosas graduadas frente a él de vez en cuando. Sin embargo, lo que hace que Senju Makoto se sienta un poco arrepentido es que el traje de batalla a muerte no parece ser un tipo de ropa que pueda resaltar la elegante figura. La intención original del traje de batalla a muerte es solo para luchar. Por lo tanto, a excepción de la versión madura de Matsumoto Ranjiku, que es un insecto, y el majestuoso y majestuoso rompe completamente los límites y se libera de los grilletes del traje de Deato Bedlor, mostrando parte de su postura adecuada, el resto de Luna Shinigami femenina vestida con el traje del señor supremo de la muerte, es sin duda una especie de esclavitud sellada. Sin embargo, la cuarta división no tiene ninguna responsabilidad de luchar, por lo que el disfraz de dominación de la muerte es realmente redundante para la cuarta división. Lo que es más importante es que el color del traje de Atirante es oscuro, lo que no satisface las necesidades diarias del equipo de tratamiento, y también es un color intenso para los pacientes. Quizás, después de que la cuarta división se estabilice lentamente, podamos intentar implementar uniformes blancos que sean más adecuados para los médicos. Tianju Chen se frotó la barbilla y sus ojos gradualmente se iluminaron un poco. Sin duda, esta es también una de las áreas donde el cuarto equipo necesita mejorar en opinión de Senjumakoto. Esto no es solo por la comodidad de los miembros del equipo, sino también por los sentimientos de los pacientes. Absolutamente, Senjumakoto no tenía absolutamente ningún motivo egoísta en esto, y mucho menos porque quería ver cómo se vería la maestra Unwana Retsu con ese unifieme. Pensando en esto, Senjumakoto sintió que tenía la garganta un poco seca e inconscientemente tomó la taza de té frente a él y tomó un sorbo. Al momento siguiente, cuando el sorbo de té penetró en su garganta, la expresión de Senjumakoto se congeló ligeramente y sus ojos se volvieron, sorprendentemente, vio a Sousuke Aizen sentado a su lado mirando a Senjumakoto con una sonrisa. Esa taza de té fue la que Aizen Sojousuke le sirvió personalmente a Senjumakoto antes. Inmediatamente, Sousuke Aizen volvió a tomar el juego de té junto a él, se lo llenó a Senjumakoto y preguntó gentilmente. Chen Kun, este es el buen té que dejó el capitán Hirako, ¿no es bueno? No está, no está mal, la boca de Senjuchen se torció y respondió, mientras su atención estaba completamente centrada en Reiko. Control la habilidad se hunde en el propio cuerpo espiritual y luego, rompe a la fuerza el sorbo de té en niebla y lo descarga. Precisamente porque al propio Senjumakoto le gusta dejar cosas en el cuerpo de otras personas, para evitar accidentes, Senjumakoto nunca dejará una gota de las cosas de Aizen Sojousuke en su cuerpo. Sin embargo, no hubo más disturbios durante el proceso de selección del equipo, y Aizen Sojousuke no causó ningún problema. Envió a dos o tres achucas a la escena, trayendo a los nuevos estudiantes de primer año de Seireite. Sin duda, en esta ceremonia de graduación, el cuarto equipo superó las expectativas de todos y se convirtió en el mayor ganador, llevándose más de un tercio de los graduados. Debes saber que en el pasado, los miembros de la cuarta división generalmente sólo tenían unos diez miembros y, a veces, sólo eran unos pocos. Esta vez, el número ha aumentado más de diez veces. Y cuando Senjumakoto regresó a la cuarta división con este gran grupo de graduados, incluso la expresión de Unohana Retsu parecía un poco aturdida. Quizás, es un poco exagerado que Yamada Seinosuke no haya reclutado tanta gente nueva en los últimos cien años, pero Senjumakoto salió y trajo de regreso a tanta gente, lo que superó por completo las expectativas de Unohana Retsu. Unohana Retsu miró a Senjumakoto que se acercó a informar y no pudo evitar preguntar. Chen, ¿cómo lograste reclutar a tanta gente? Por supuesto que fue para promover las condiciones favorables de la cuarta división, el estatus del maestro Uoziwa en Hinglingkin y su nobleza como médico, dijo Senjumakoto casualmente. Mientras presta atención al rostro de Unohana Retsu. Por cierto, maestro Uoziwa, escuché a un graduado hablar sobre un tema muy interesante hoy, es decir, la cuarta división no necesita combate, por lo que la armadura del tirano de la muerte parece no tener ningún efecto. Creo que parece haber algo de verdad, pero la armadura de la muerte negra no es adecuada para el tratamiento. Quizás el cuarto equipo pueda promocionar ropa de trabajo más profesional? Preguntó Unohana Retsu sin prestar demasiada atención. ¿Eh? ¿Qué piensas, Chen? Senju Chen reflexionó por un momento, como si estuviera pensando, y luego respondió. Una cosa, tal vez podamos referirnos a la ropa de algunas instituciones médicas modernas. En ese caso, diseñémosla primero. Unohana Retsu, quien pensó que era un asunto trivial, respondió sin prestar demasiada atención y dijo considerando. Dada la posición de Senjumakoto como vicecapitán, es razonable hacer sugerencias que sean beneficiosas para la cuarta división. Lo más problemático para un ocio alié ahora son, sin duda, los arreglos para los más de 100 graduados que tiene delante. Debes saber que el número de miembros oficiales de la cuarta división hoy no es mucho mayor que estos graduados, y la funeraria no puede albergar a más de 100 graduados. Aunque Unohana Retsu ahora tiene gradualmente una tendencia a dejar ir al jefe y entregar la mayoría de los asuntos del equipo a Senjumakoto, cómo organizar a estos más de 100 graduados es obviamente un problema. Inconscientemente, Unohana Retsu miró a Senjumakoto y preguntó. Chen, ¿tienes alguna idea sobre los arreglos para estos nuevos miembros del equipo? Dijo Senju Chen, quien había preparado un borrador con anticipación. Maestro Mao Zewa, aunque estos graduados han pasado por un cierto grado de selección, no hay duda de que la mayoría de ellos todavía no están calificados en términos de retorno y habilidades médicas. Sin una capacitación considerable, es difícil desempeñar realmente un papel. Mao Zewa Lee asintió y fue bastante claro acerca de esta situación. Después de todo, pocos estudiantes de la Academia de Artes Espirituales de Zenjang volverían a estudiar, y matar puños y fantasmas andantes orientado al combate es la verdadera corriente principal. Es precisamente por esta razón que en el pasado, Yamada Seinosuke podía reclutar muy pocos miembros nuevos para el equipo cada año. En primer lugar, el cuarto equipo no era atractivo y en segundo lugar, no había muchos estudiantes buenos e interesados en Kaido. Maestro Mao Zewa, tengo una idea, tal vez podamos manejarla de manera unificada, pero generalmente adoptamos un enfoque individual para traer lo viejo y lo nuevo, y luego damos lecciones y capacitación regulares, dijo Senju Makoto. Despacio. Mao Zewa Lee escuchó esto, sus ojos se iluminaron levemente y dijo. Makoto, cuéntame más específicamente. Inmediatamente después, Senju Makoto simplemente mejoró el sistema de entrenamiento en su memoria de su vida anterior y le contó a Uno Anaretsu sobre este modelo en detalle. Obviamente, independientemente de las ventajas y desventajas de este método, es sin duda la forma más rápida de capacitar rápidamente a médicos calificados, aliviando ligeramente la presión de la mano de obra y sin alterar el orden médico existente. Uno Anaretsu pensó por un momento, miró a Senju Makoto y dijo con cierta aprobación. Chen, si ese es el caso, entonces dejaré que tú arregles este asunto. Capítulo 183 Loli Rauju. Con el permiso de Uno Anaretsu, que ahora se aleja cada vez más del jefe, y con el prestigio de Senju Makoto entre el cuarto equipo, casi no hay dificultad para implementar este asunto. Incluso cuando Senju Makoto dio el ejemplo, aceptó activamente a Anacarn Yamada, quien parecía ser difícil de enseñar, para que le enseñara personalmente y diera el ejemplo. Como resultado, los miembros restantes de la división 4 no tendrían forma de presentar objeciones. Y en aras de la justicia, Senju Makoto también echó suertes directamente, lo que permitió a cada miembro de la cuarta división reclamar un lindo niño nuevo. Posteriormente, Senju Makoto también formuló una serie de indicadores de evaluación y requisitos de progreso de aprendizaje para los recién llegados, y los miembros del equipo responsables de la enseñanza también fueron recompensados y castigados en consecuencia. Hay que decir que bajo el manejo de Senju Makoto, quien conservó un cierto grado de pensamiento de vidas pasadas, aunque hubo algunos elementos para apretar el corazón negro, la eficiencia operativa de toda la cuarta división mejoró significativamente. De esta manera, un Wana Retsu quedó satisfecho, Senju Makoto se sintió cómodo, bajo esta enorme inyección de sangre fresca, la atmósfera del cuarto equipo volvió gradualmente a la vivacidad y el ajetreo. Y a medida que el cuarto equipo gradualmente iba por el camino correcto, antes de que comenzara el nuevo reclutamiento de la Academia de Artes Espirituales de Zenou, Senju Makoto se topó accidentalmente con Sosuke Aizen y Jin Ichimaru nuevamente en el Seireitei. En este momento, en menos de unos meses, Ichimaru y Jin se ha convertido en el tercer puesto de la quinta división. En cuanto al tercer asiento original de la quinta división, murió y fue tragado por el vacío. Ni siquiera quedó el cuerpo, y entre los testigos se encontraba el capitán adjunto de la quinta división, Sosuke Aizen, y más de una docena. Miembros del equipo. También fue durante esta reunión que Senju Makoto, que había estado ocupado durante varios meses, recordó algo muy importante, Matsumoto Ranjiku. Antes, Ichimaru-in vivía con Matsumoto Ranjiku cuando todavía estaba en Rukongai. Ahora, con Ichimaru-in acechando por completo a Aizen Sosuke, Ichimaru-in casi no tiene posibilidades de contactar a Matsumoto Ranjiku, y mucho menos de cuidar de Matsumoto Ranjiku. Pensando en esto, Senju Makoto corrió hacia el Rukongai. Sin embargo, Senju Makoto no encontró a Matsumoto Ranjiku en el lugar donde originalmente vivían Matsumoto Ranjiku e Ichimaru-in. Por el contrario, esta casa algo destartalada parecía como si nadie hubiera vivido en ella durante varios meses. ¿Dónde está la gente? En este momento, Senju-in no pudo evitar sentirse entumecido. Esa pequeña loli de pelo naranja, no será atrapada y obligada a pescar peces de colores, ¿verdad? Aunque Ichimaru-in nunca le pidió directamente a Senju Makoto que cuidara de Matsumoto Ranjiku, incluso hasta donde Senju Makoto sabía, después de que Ichimaru-in se uniera a la Academia de Artes Espirituales de Mao, parecía estar alienando deliberadamente a Matsumoto Ranjiku. Sin embargo, Senju Makoto todavía estaba un poco preocupado por lo que le pasó a Matsumoto Ranjiku. Después de todo, Rukongai nunca ha sido un lugar pacífico. Por el contrario, cuanto más remoto es el vecindario, más grave es el caos. Sin duda, es fácil para una linda loli rosa meterse en problemas. Después de eso, Senju Makoto buscó rápidamente por el área y preguntó a algunos residentes de Rukongai, y sin duda recibió la noticia de que Ranjiku Matsumoto no había sido visto en varios meses. En cuanto al paradero de Matsumoto Ranjiku, es obvio que la gran mayoría de los residentes del Rukongai no prestarán atención a algo que no tenga nada que ver con ellos. En ese momento, Senju Makoto se dio cuenta profundamente de lo difícil que era encontrar a una persona específica en el interminable Rukongai. Es precisamente por esto que después de que Senju Makoto implementara muchas políticas bajo el mando del capitán Yamamoto, no es que no se le ocurriera la idea de encontrar algún futuro capitán Ishinigami de nivel vice capitán en la trayectoria original. Y luego reunirlos y desarrollarlos lentamente. Sin embargo, esto es sencillamente irral. Después de todo, Rukongai es demasiado grande. Sin embargo, afortunadamente, Senju Makoto había dejado la semilla del bosque en el cuerpo de Matsumoto Ranjiku antes, por lo que solo podía intentar ir a la semilla del bosque más cercana en Rukongai. Lamentablemente no. En cambio, era Omaeda Kichiyo quien sostenía un lindo bebé rosado, comprando en Rukongai bajo muchos guardias. Después de ver la aparición de Senju Makoto, el pequeño y gordo Omaeda Kichiyo apretó sus muslos casi inconscientemente, sosteniendo al pequeño bebé en sus brazos y estalló con un paso repentino que hizo que Senju Makoto lo mirara y desapareció en Senju en un instante. Frente a los ojos de Shou Chen. Incluso los muchos guardias que originalmente seguían al Omaeda Kichiyo quedaron atónitos y luego corrieron apresuradamente hacia Omaeda Kichiyo. Maestro, espéranos. Maestro, ¿qué te pasa? ¿Hay un enemigo? ¿Así es Omaeda Kichiyo? ¿No te acabo de realizar dos cirugías y completar algunas transformaciones menores según los deseos del padre de Omaeda Kichiyo, Omaeda Nozomi? Senju Chen creía que su procedimiento quirúrgico fue bastante perfecto y el efecto fue de primer nivel. Por desgracia, la relación actual médico-paciente, Senju Makoto suspiró impotente de nuevo y luego se dirigió hacia las coordenadas de Forest Seed en otra dirección del Rukongai. Originalmente, Senju Makoto todavía podía distinguir diferentes personas por la cantidad de poder espiritual absorbido por diferentes semillas del bosque. Pero como Senju Makoto ha sembrado demasiadas semillas, es obvio que, excepto para algunos que han tenido múltiples contactos o existencias a nivel de capitán y vicecapitán, a Senju Makoto se le ha vuelto difícil distinguir quién es de quién. Después de que Senju Makoto iba y venía para encontrar varios objetivos en los que había plantado semillas, Senju Makoto, finalmente encontró al dueño legítimo. En ese momento, Rajiku Matsumoto, que vestía ropas andrajosas y se veía un poco sucia, estaba escondida debajo de la mesa de un vendedor, buscando en secreto oportunidades para conseguir algo de comida. Por la mirada en los ojos de Matsumoto Ranjiku, Senju Makoto pudo decir que esta pequeña loli de cabello naranja, Matsumoto Ranjiku, había tenido hambre durante bastante tiempo. Ranjiku Matsumoto parecía bastante nerviosa en ese momento mientras olía el aroma que flotaba desde arriba, tragó saliva nerviosamente y observó cuidadosamente los movimientos de los vendedores, temiendo la oportunidad. Al momento siguiente, un bollo pareció caer al suelo sin querer bajo el toque del vendedor. Esto hizo que Ranjiku Matsumoto se tensara, temiendo que el vendedor la encontrara escondida debajo cuando bajara la cabeza para recogerlo. Sin embargo, el vendedor parecía estar demasiado ocupado y no le prestó atención al parecido en absoluto. Esto hizo que los ojos de Matsumoto Ranjiku revelaran gradualmente un poco de impulsividad, y sus palmas con frecuencia se extendían hacia el moño. Sin embargo, cuando la palma de Matsumoto Ranjiku estaba a punto de tocar el bollo, De repente, la delgada muñeca de Matsumoto Ranjiku fue sujetada, lo que hizo que todo el cuerpo de Matsumoto Ranjiku se congelara y todo su cuerpo se tensara por completo. Sin embargo, a diferencia del esperado regaño enojado, sonó una voz suave. Ranjiku, ese panecillo está sucio, te invitaré a algo más. Capítulo 184 La llamada carrera bidireccional Esta voz, los ojos de Matsumoto Ranjiku se congelaron, y luego miró a lo largo del brazo que agarraba su muñeca, y un rostro tan suave como la brisa primaveral y el cálido sol apareció frente a él. Senjumakoto Este hombre, Matsumoto Ranjiku, obviamente todavía tiene algunas impresiones. Una vez, Jin le dijo que Senjumakoto era el hombre que salvó la vida de Matsumoto Ranjiku. Él era el hombre que siempre recordaría esa bondad en su corazón y le devolvería esa gracia salvadora sin importar lo que pasara en el futuro. Además, ese hombre también vino a visitar a Jinichimaru y a ella misma, y dejó mucho dinero, lo que mejoró enormemente las precarias vidas de Jinichimaru y Ranjiku Matsumoto. Sin embargo, hasta que Silver desapareció, todo parecía tan hermoso, Makoto, Makoto Kun. Dijo Matsumoto Ranjiku inconscientemente, y luego casi instintivamente cubrió su rostro con su otra mano, mientras su cuerpo estaba escondido más profundamente debajo de la mesa. Es tan grosero y vergonzoso, ¿qué diablos estás haciendo? De hecho, dejó que su benefactor, Chenjun, viera un lado tan despreciable de sí mismo. Los ojos de Matsumoto Ranjiku se pusieron rojos casi instantáneamente y no se atrevió a mirar a Senjumakoto en absoluto. El movimiento entre Senjumakoto y Matsumoto Ranjiku también hizo que el ocupado vendedor se diera cuenta de algo, se agachó de repente y luego descubrió la existencia de Matsumoto Ranjiku. Niño bastardo, ¿de verdad planeas esconderte aquí y robar cosas otra vez? Te mataré hoy y te enterraré en una zanja apestosa. En un instante, el vendedor alto y de aspecto grueso gritó enojado y usó su otra mano. Inconscientemente, levantó un rodillo tan grueso como su antebrazo y golpeó a Matsumoto Ranjiku en la cabeza. Ante los ojos algo asustados de Matsumoto Ranjiku, justo cuando el rodillo estaba a punto de golpear su frente, un brazo bloqueó los ojos de Matsumoto Ranjiku, bloqueando de hecho el golpe. ¡Bang! Un sonido sordo sonó en el brazo de Senjumakoto. En este momento, el vendedor giró la cabeza y miró a Senjuchen. Cuando vio el uniforme dominante de la muerte en el cuerpo de Senjuchen, su rostro de repente se puso pálido. Si tomas la iniciativa de atacar a los dioses de la muerte, incluso si los dioses de la muerte desenvainan sus espadas y los matan en el acto, definitivamente no habrá ningún problema. Sin embargo, el rostro de Senjumakoto no mostró la más mínima ira. En cambio, sacó a Matsumoto Ranjiku de debajo de la mesa y lo puso en el suelo para que se pusiera de pie. Sí, lo siento, Chen-kun, ¿estás bien? Todo es por mi culpa, en este momento, se podría decir que Matsumoto Ranjiku estaba en pánico y perdida. Quería ver a Senjumakoto. Brazo, pero tenía miedo de lastimarlo ella misma con el traje de tirano de la muerte de Virti Senjumakoto. Justo al momento siguiente, las cálidas palmas de Senjumakoto cubrieron la cabeza de Matsumoto Ranjiku, frotaron el cabello de Matsumoto Ranjiku, luego se agachó y dijo con una sonrisa suave y brillante. Por supuesto que no pasará nada. Al contrario, me facilitaste encontrarte. Pero afortunadamente, finalmente te encontré. Inmediatamente, Senjumakoto se giró para mirar al vendedor y dijo. Lo siento, mi hermana pequeña corrió sin decírmelo. ¿Te causó alguna pérdida durante este periodo? Puedo compensarte. Matsumoto Ranjiku, que había estado en pánico desde que apareció Senjumakoto, escuchó esto y no pudo. No lo creo. Miró a Senjumakoto. Yo, mi hermana pequeña. Matsumoto Ranjiku instintivamente pelizcó las esquinas de la ropa sucia y andrajosa, sintiéndose indescriptiblemente conmovido y avergonzado por dentro. En cuanto al vendedor que acababa de agocetear a Senjumakoto, ahora se atrevió a pedirle el dinero. Casi quería arrodillarse y rogarle que se fuera. En este sentido, Senjumakoto, quien en realidad no pensaba que fuera superior a los residentes Terukonga y en su corazón, no tuvo más remedio que sacar 300 dólares y ponerlos sobre la mesa, y luego se fue con Matsumoto Ranjiku en la mano. El vendedor esperó hasta que Senjumakoto se alejó y confirmó que no tenía intención de mirar atrás. Luego recogió con cuidado los 300 dólares y los guardó en su bolsillo, con una mirada de confusión en sus ojos. Ese señor de la muerte, parece ser diferente de los dioses de la muerte habituales. Y Senjumakoto dio al nervioso y asustado Matsumoto Ranjiku hasta un rincón desierto cercano, luego soltó su mano y preguntó cálidamente. Ranjiku, te he estado buscando durante mucho tiempo. Casi pensé que no podía encontrarte. Este es exactamente el caso, y Senjumakoto no está exagerando en absoluto. Sin la semilla del bosque, dada la inmensidad del área del Rukongai, sería casi imposible encontrar a Matsumoto Ranjiku en ella. Mirando a Senjumakoto que parecía preocupado por él frente a él, Matsumoto Ranjiku inconscientemente se disculpó repetidamente. Sí, lo siento. Eso no es necesario. Senjumakoto sonrió suavemente, rápidamente alivió el estado de ánimo nervioso y de pánico de Matsumoto Ranjiku, y luego preguntó. ¿Por qué estás aquí? Yo, Matsumoto Ranjiku todavía se pellizcaba las esquinas de la ropa inconscientemente, y luego explicó. Jin, Jin se fue y dijo que nunca volvería. Quiero encontrarlo. Al escuchar esto, Senjumakoto miró a Matsumoto Ranjiku casi inconscientemente. Hay que decir que Ranjiku Matsumoto era bastante joven en ese momento y su pecho plano no destacaba en lo más mínimo. Parecía una loli desnutrida que había estado deambulando durante mucho tiempo. Sin embargo, Senjuchen quedó atónito y probó una especie de comida para perros que funcionaba en ambos sentidos. Para recuperar el alma de Matsumoto Ranjiku, Ichimaru-in se embarcó solo en un camino desconocido y peligroso. Para poder recuperar a Ichimaru-in, Matsumoto Ranjiku comenzó a vagar aturdido por el Rukongai. Senjumakoto, que nunca ha apoyado el amor de los cachorros, preguntó impotente. ¿Jin no te dejó dinero o algo así? No, no, tengo que guardar el dinero para que Jin compre caquis. Lo escondí en casa, en este punto, el estómago de Matsumoto Ranjiku de repente gorgoteó. Hubo un sonido de gulu, y el rostro algo pálido de repente se volvió más avergonzado y un poco sonrosado. Yo, estoy bien. Si tienes hambre, puedes soportarlo por un tiempo, o puedes comprar algo de comida de vez en cuando. Está bien, está bien, Senjumakoto suspiró, pero se rindió y se despidió. Los pensamientos de Matsumoto de Ranjiku de regresar a su residencia original. Aunque racionalmente hablando, Matsumoto Ranjiku, cuya alma originalmente se encontraba en un estado de considerable falta de talento, tenía un talento limitado y no tenía la capacidad de realizar la esvástica en absoluto. En este caso, incluso si Ranjiku Matsumoto se convierte en un dios de la muerte como Araki que, no significará mucho. En cambio, no es seguro que se convierta en un lastre y una preocupación para Jinichimaru. Sin embargo, Senjumakoto vio una pizca de determinación en los ojos de Matsumoto Ranjiku. Me temo que ella nunca dejaría de buscar a Ichimaruin sin importar qué, ¿verdad? Ranjiku, por favor sígueme por ahora. Capítulo 185 ofreciendo lealtad. Al escuchar esto, el rostro de Ranjiku Matsumoto brilló de gratitud y alegría, pero aún así negó con la cabeza y dijo. Makoto-kun, muchas gracias por tu atención. Encontraré una manera de pagarte tu amabilidad sin importar lo que suceda en el futuro, pero no se puede hacer ahora. Tengo que encontrar a Senjumakoto frotando el de Matsumoto Ranjiku. Cabello desordenado otra vez, dijo. Sé dónde está Jin. ¿Qué? Matsumoto Ranjiku abrió mucho los ojos que de repente brillaron y preguntó. Makoto-kun, Jin, ¿dónde está Jin? Senjumakoto, quien sabía que Matsumoto Ranjiku conocería esta información tarde o temprano, no tenía intención de ocultarla y respondió directamente. Se ha convertido en el Shinigami de la decimotercera división del bote, y también es el tercer asiento de la quinta división. Yo, quiero encontrarlo, dijo Matsumoto Ranjiku con firmeza. Ranjiku, ¿cómo vas a encontrarlo? Las palabras de Senjumakoto detuvieron repentinamente a Matsumoto Ranjiku. Ven conmigo, Ranjiku. La mejor manera de ingresar al Seireite y es asistir a la Academia de Artes Espirituales Mao y convertirte en un Shinigami, pero con tu edad actual y poder espiritual, Senjumakoto lo sintió brevemente y comentó. Es demasiado pronto para unirse a la Academia de Artes Espirituales de Zenon. Si realmente desea encontrar a Jin lo antes posible, primero debe cuidar bien su cuerpo para poder cumplir con los estándares de admisión a la Academia de Artes Espirituales de Zenon. Matsumoto Ranjiku dudó durante mucho tiempo y luego rápidamente dijo respetuosamente. Se inclinó respetuosamente ante Senjumakoto y dijo. Makoto-kun, definitivamente encontraré una manera de pagar tu amabilidad. Senjumakoto sonrió, luego se inclinó y recogió a Matsumoto Ranjiku, con la intención de llevárselo de aquí. Sin embargo, en ese momento, un rugido infantil sonó detrás de Senjumakoto. Maldita muerte, suelta a Ranjiku, al momento siguiente, Senjumakoto miró hacia atrás y vio a un niño de cabello negro que tomaba una vara de bambú y corría hacia Senjumakoto. Parecía haber sido afilada deliberadamente. La parte vital de Chen. Sin embargo, no importaba con qué frecuencia las habilidades de Senjumakoto fueran en vano frente a Zaibe, y Zaibe lo inmovilizó completamente contra el suelo y no podía moverse, era imposible que un niño lo atacara. Senjumakoto empujó su pie derecho hacia atrás y fácilmente derribó la caña de bambú. El chico de cabello negro también cayó al suelo con el impacto irresistible. Niño, eres muy valiente tilde aunque Senjumakoto no estaba enojado por un asunto tan trivial, todavía no pudo evitar sentirse un poco divertido. No importa cuán inofensiva sea su apariencia, no está en un nivel en el que un niño común y corriente se atrevería a desafiarlo con una caña de bambú, ¿verdad? Pero el pelinegro no tenía el más mínimo miedo y aún así miró a Senjumakoto. Bastardo Shinigami, suelta a Ranjiku. ¿Qué quieres de mí? Tú. Senjumakoto miró al chico de cabello negro frente a él. Justo cuando pensó que le resultaba familiar, dijo Matsumoto Ranjiku con ansiedad. Shibin, no seas impulsivo. Él es el médico de las mil manos que te dije antes. Es un buen hombre. Al escuchar esto, Senjumakoto recordó este nombre. Shuei Sagi, el futuro capitán adjunto de la División 9 en la trayectoria original, es una persona con una personalidad muy tranquila y discreta, además de lealtad e integridad. ¿Se conocen? Le preguntó Senjumakoto a Matsumoto Ranjiku. Sí, dijo Matsumoto Ranjiku un poco avergonzado. Originalmente, planeé esconderme debajo de la mesa, esperar a que Shibin hiciera algo de ruido para atraer al vendedor y luego aprovechar la oportunidad para conseguir algunos bollos al vapor. Después de escuchar esto, Senjumakoto entendió completamente. Resulta que Matsumoto Ranjiku no cometió el crimen solo, sino una pandilla premeditada y planificada, y su cómplice resultó ser Shuei Sagi, quien también tenía muy buen talento para la muerte. Doblar una esquina también es girar, doblar dos también es girar, por el bien de la seguridad y estabilidad del Rukongai, a Senjumakoto casi de inmediato se le ocurrió la idea de empacar a Shagishuei y Matsumoto Ranjiku juntos. Después de darse cuenta de que había entendido mal a Senjumakoto, y que Senjumakoto seguía siendo el médico Senjua quien Ranjiku Matsumoto respetaba en el pasado, y Sagi Shuei rápidamente se levantó y se disculpó por su comportamiento. Está bien, al contrario, la creencia de Shuei en tener el coraje de atacar al más fuerte es digna de elogio. Y Sagi Shuei, quien originalmente estaba un poco avergonzado y nervioso frente a Senjumakoto, escuchó las palabras y escuchó las palabras. Palabras que parecían contener ternura y sinceridad. Sus elogios hacia Senjumakoto se han disparado dramáticamente. Senjusama, solo estaba preocupado por Ranjiku, así que salí corriendo cuando me cabeza se calentó, dijo Isagi Shuei, quien fue elogiado así por primera vez, un poco avergonzado. Senjumakoto sostuvo a Matsumoto Ranjiku en una mano y luego se puso en cuclillas frente a Isagi Shuei. No le importó en absoluto el cuerpo sucio de Isagi Shuei y personalmente levantó a Isagi Shuei. Tal coraje y lealtad no deberían ser enterrados en Rukongai. ¿Qué tal si me sigues? Por un momento, Isagi Shuei miró los rayos de sol que brillaban en el rostro de Senjumakoto, como si viera a una persona que pudiera brillar. Isagi Shuei siempre ha estado deambulando por el Rukongai, deambulando como un ratón, gusanos y cucarachas para llenar su estómago que siempre tiene hambre debido al poder espiritual. ¿Cómo puedo ser tan apreciado? ¿Tan reconocido? ¿Es tan necesario? Los ojos de Isagi Shuei y la punta de su nariz se pusieron rojos casi visiblemente, y luego lentamente colocó su pequeña mano llena de cicatrices sobre la palma extendida de Senjumakoto. El rostro de Senjumakoto aún mostraba esa sonrisa gentil y alegre, y cerró suavemente las palmas y sostuvo la manita algo fría de Isagi Shuei. Te pediré consejo en el futuro, Shuei. Isagi Shuei dijo cada palabra en voz baja y ronca. Estoy dispuesto a dedicar toda mi lealtad a Senjusama. Senjumakoto se rió entre dientes y abrazó a Isagi Shuei y dijo. Ja ja ja, no necesitas hablar tan en serio. No importa si me tratas como a tu hermano o a tu amigo. Después de escuchar estas palabras, Isagi Shuei sintió cada vez más la clara calidez fluyendo en su corazón. La lealtad de Makoto se volvió aún más firme. Nada, no importa que, debo dar todo lo que tengo para pagarle a Senjusama, inmediatamente, Senjumakoto abrazó a Matsumoto Ranjiku y Isagi Shuei en un abrazo algo abarrotado, y desapareció directamente del lugar con Shunpo. Afortunadamente, Isagi Shuei y Matsumoto Ranjiku no son demasiado mayores, y Isagi Shuei también es bastante delgado. En cuanto al pecho de Matsumoto Ranjiku apoyado contra el costado de la cabeza de Senjumakoto, Senjumakoto experimentó lo que era una tableta. Con la velocidad de Senjumakoto, rápidamente llevó a Isagi Shuei y Matsumoto Ranjiku al lugar donde Kuchiki Yakuya Kanaya escondió la cebolla. ¿Makoto-kun? Al ver la aparición de Senjumakoto con dos niños a cuestas, Aizen rápidamente abrazó a Kuchiki Rukia y salió de la casa. Pede. Lo siento, hermanos. Después de todo, no logré ceñirme al resultado final. Después de luchar por resistirme, Omicron me violó, incluso tuve una fiebre que no desaparecía y congestión nasal. Mareos y dolor en la cintura que no podía quedarme quieto. Entonces, hoy solo hay dos actualizaciones. La cantidad de actualizaciones mañana depende del estado, pero no habrá interrupción. Sin embargo, definitivamente le haré saber a Omicron que definitivamente ha elegido al oponente equivocado para desafiarme. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 186. La preocupación conduce al caos. Inmediatamente, Senjumakoto presentó su identidad a ambas partes y propuso su plan para colocar a Matsumoto Ranjiku y Isahisuei aquí. En el análisis final, Isahisuei y Matsumoto Ranjiku son todavía demasiado jóvenes después de todo. No todo el mundo es un genio como Ichimaru-in. De lo contrario, Ichimaru-in no habría causado tanta sensación cuando estudiaba en la Academia de Artes Espirituales de Mao a una edad temprana. En este momento, ni Isahisuei ni Matsumoto Ranjiku, según el simple juicio de Senjumakoto, aún tienen que cumplir con los estándares de la Academia de Artes Espirituales de Mao, que tiene la intención de ampliar el alcance de la inscripción. Y llevar directamente a Isahisuei y Matsumoto Ranjiku al Seireitei para que se establezcan, sin mencionar que el Seireitei tiene una serie de reglas complicadas relacionadas. Más importante aún, Isahisuei y Matsumoto Ranjiku aún no han alcanzado la edad en la que son verdaderamente sensatos, por lo que permanecer en el Seireitei probablemente sólo causará problemas innecesarios. En cuanto así a Senjumakoto le preocupaba tener que cuidar a estos dos mocosos, lo que afectaría su vida de convivencia con un Oana Retsu en el patio, no pensó en ese aspecto. Por lo tanto, después de que Senjumakoto lo pensó, sintió que colocar a Isahisuei y Matsumoto Ranjiku aquí era sin duda la opción más apropiada. Esta zona seleccionada por Kuchiki Yakuya es sin duda el lugar más seguro y próspero del Rukongai. Justo antes, Yakuya Kuchiki compró audazmente todas las casas cercanas para evitar causar problemas a Ijin, y tenía suficientes habitaciones. Esto, Eizen, que tiene una personalidad gentil y amable, se mostró bastante comprensivo con Isahisuei y Matsumoto Ranjiku cuando escuchó esto, pero su expresión mostraba un poco de vergüenza. Makoto-kun, Feizen está muy dispuesto a ayudarte, pero estas casas pertenecen a Yakuya-sama. Solo vivo en tu nombre, así que no puedo aceptarlo sin permiso, Senjumakoto. ¿Hablas en serio? ¿Todavía sientes que vives en nombre de los demás? Afuera, hay dos sirvientes de la familia Kuchiki que se turnan para proteger a Ijin en todo momento, lo cual es suficiente para mostrar la importancia de Ijin a los ojos de Kuchiki Yakuya. Y con el personaje de Kuchiki Yakuya que está obsesionado con las cebollas, es casi imposible para Kuchiki Yakuya negarse si propone algo que no viole en absoluto los objetivos y la filosofía de Kuchiki Yakuya. Sin embargo, al ver la mirada seria y preocupada en el rostro de Ijin, Senjumakoto no sabía si el carácter interno de Ijin también tenía el elemento de estupidez natural como Rukia. Aún así, Feizen lo entiende todo, pero debido a la brecha de identidad y estatus entre las dos partes, es muy cautelosa con sus palabras y hechos, y no se atreve a exagerar en lo más mínimo. Pensando en esto, Kianjuchen no pudo evitar mirar profundamente a Feizen, esta mujer tan pacífica como el cielo carmesí. En ese momento, Senjumakoto sintió que la presión espiritual de Kuchiki Yakuya se acercaba rápidamente y apareció cerca de la puerta casi en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente, Kuchiki Yakuya pareció estar restringiendo deliberadamente las fluctuaciones de su presión espiritual y caminó hacia la puerta con pasos pausados. Yakuya-sama. Ijin vio a Kuchiki Yakuya que parecía estar caminando, y rápidamente se levantó y saludó a Kuchiki Yakuya. Kuchiki Yakuya también entró con una expresión tranquila y luego dijo en un tono bastante gentil. Resulta que estaba haciendo algunos recados en Rukongai. Pasé por aquí y me detuve para echar un vistazo a la casa. Yakuya-Kuchiki simplemente está intimidando a Ijin por no tener poder espiritual y ser incapaz de sentir cambios en la presión espiritual. Estoy corriendo hacia adelante con un paso rápido, mi objetivo es ir directamente a Feizen. ¿Se llama esto tomar el camino fácil? Inmediatamente, Kuchiki Yakuya pareció notar la existencia de Senju Makoto y dijo. Makoto-kun, que coincidencia. Probablemente Tiltre respondió Senju Makoto con una risa reprimida, pero aún así hizo todo lo posible por cooperar con Kuchiki Yakuya en la actuación frente a Ijin. Y con la aparición del verdadero maestro, Kuchiki Yakuya, Senju Makoto simplemente le hizo solicitudes relevantes a Kuchiki Yakuya. Ante la expectativa de Senju Makoto, Kuchiki Yakuya frunció levemente el ceño en respuesta a la solicitud de Senju Makoto, y luego le dijo a Ijin. Dicen, ¿podrías ayudarme a preparar una taza de té? Sí, Yakuya-sama. Cuando Ijin se fue, Kuchiki Yakuya preguntó con cierta precaución. Isaki Shuei y Matsumoto Ranjiku tienen poder espiritual, ¿verdad? Es solo que Isagi no goza de buena salud. ¿Está bien soportar tal nivel de fluctuaciones de presión espiritual todo el tiempo? Senju Makoto parecía ser bastante descuidado cuando miraba. Pero sus palabras casi estaban llenas de Kuchiki Yakuya, que estaba lleno de preocupación por Ijin, entonces Kuchiki Yakuya también tiene un lado tan arrogante. Este pensamiento pasó por la mente de Senju Chen, y luego dijo con una sonrisa. Yakuya, si estás preocupado, estarás confundido. No olvides que la pequeña Rukia también tiene poder espiritual. Este nivel de presión espiritual no tendrá ningún efecto adverso en el cuerpo espiritual de Ijin. Kuchiki Yakuya su expresión se relajó al principio. Y luego dijo de forma antinatural. ¿A quién, a quién le importa? Solo tengo curiosidad. Ah, claro, inmediatamente, Senju Makoto colocó a Isagi Shuei y Matsumoto Ranjiku en las casas a ambos lados de la casa donde vivía Feizen, y luego informó. Tiempo para el examen anual de ingreso a la Academia de Artes Espirituales de Zenyan para que pudieran tomar el examen todos los años. Posteriormente, Senju Makoto y Kuchiki Yakuya regresaron juntos al Serenity Garden. Finalmente, al ver que estaban a punto de separarse, Kuchiki Yakuya no pudo evitar preguntar en voz baja. Chen Kun, ¿has pensado en alguna solución al problema de Feizen? Kian Kuchien sacudió la cabeza y luego respondió. Lo siento, Yakuya, han sucedido una serie de cosas durante este periodo, junto con la gran carga de trabajo del equipo, pero generalmente he pensado en varias direcciones diferentes. Encontraré tiempo para estudiarlas lo antes posible. Ahora que no estaba frente a Aizen, Kuchiki Yakuya estaba mucho más relajado al enfrentarse solo a su amigo Senju Makoto y dijo. Si hay algo con lo que necesitas mi ayuda, Makoto Kun, no dudes en preguntar. Después de una pausa, Kuchiki Yakuya continuó. Pero pronto me uniré a la sexta división y me convertiré en Shinigami, y seguiré a mi padre al mundo de los vivos para brindar apoyo por un periodo de tiempo. Después de escuchar la noticia, la expresión de Senju Makoto no pudo evitar revelarse un poco de sorpresa, y preguntó Camino. ¿Este mundo? ¿No es normalmente responsabilidad de la tercera división y la decimotercera división? Explicó Kuchiki Yakuya. Hoy en día, una gran cantidad de puestos de capitán de división y capitán adjunto están vacantes, y muchas divisiones ya no pueden asumir sus responsabilidades originales, entonces, aunque la sexta división es el equipo de mando de los nobles, son más responsables de los asuntos internos de los nobles, pero en la situación actual, muchos capitanes y escuadrones sólo pueden hacerse cargo de una parte del trabajo. Capítulo 187 Kuchiki Aochun. Debo decir que Kuchiki Yakuya tiene razón. La actual trece división del gote y está bajo una gran presión. Originalmente, el capitán Kitake Hushiro de la decimotercera división sólo podía permanecer en el edificio del equipo para recuperarse por razones físicas y no podía ir al mundo real para apoyarlo en persona. Por lo tanto, en el pasado, si se detectaban rastros de Dapsu en el mundo actual, la tercera división del equipo de apoyo, Masiro Juro, normalmente iba al mundo actual para brindar apoyo. Sin embargo, ahora que Ovasiro Juro se ve obligado a escapar de la sociedad de almas, esta tarea sólo puede entregarse a la sexta división para ayudar a manejarla. Relativamente hablando, entre la decimotercera división del gote y la cuarta división es ahora la más estable y no necesita ser como un bombero para ayudar a las otras divisiones. Pronto, Senjumakoto fue invitado a asistir a la ceremonia en la que Yakuya Kuchiki se convirtió en el tercer asiento de la sexta división. En los días siguientes, todos los aspectos de la cuarta división iban por buen camino. Mientras Senjumakoto comenzó a intentar investigar la situación de Ijin, después de varios meses de planificación, comenzó a pensar en el momento adecuado para presentar uniformes de médico y uniformes de enfermera a Onoana-sensei. Después de todo, la excusa de que Senjumakoto mejoró los uniformes de médico y enfermera fue que estaban basados en el sistema hospitalario actual. Naturalmente, no pudo revelar que Senjumakoto los mejoró completamente basándose en su memoria, para evitar serlo. No entendió que Senjumakoto tenía malas intenciones. Y justo cuando Senjumakoto se estaba preparando para formular el borrador final en la oficina, una mariposa infernal rápidamente voló y aterrizó en el hombro de Senjumakoto. La sexta división fue atacada en el mundo actual. Pídale a Senjumakoto, el capitán adjunto de la cuarta división, que movilice inmediatamente al equipo de rescate al mundo actual para brindar asistencia médica. Senjumakoto hizo una pausa, se levantó de repente y rápidamente salió de la oficina, diciendo en voz alta. Risa, lidera el primer equipo de rescate para ir inmediatamente a la puerta de cruce mundial de la trece división para brindar asistencia médica al mundo real. Senjumakoto, en un instante, no esperó a que se reuniera el primer equipo de rescate y directamente fue al mundo para brindar asistencia médica. Shunpo corrió hacia la trecea división y la expresión de Senjumakoto era un poco fea. Que le pidan que envíe un equipo de rescate de emergencia es suficiente para demostrar que la situación puede ser bastante mala, debe haber víctimas graves y no hay tiempo para enviarlo de regreso a Hinglingting. Más importante aún, Senjumakoto recordó que en la trayectoria normal, Kuchiki Sojun parecía haber muerto accidentalmente en cierta misión. De ninguna manera, es esta vez. La humilde y gentil figura de Kuchiki Sojun apareció en la mente de Senjumakoto, y Shunpo no pudo evitar acelerar de nuevo. No sólo por la buena relación con Byakuya Kuchiki, sino desde un punto de vista racional, sería una lástima que un Shinigami como Sojun Kuchiki, a quien se puede llamar el ejemplo perfecto de nobleza, muriera así. Cuando Senjumakoto llegó a la trecea división, el capitán de la trecea división, Ukitake Hushiro, que estaba pálido y tosía de vez en cuando, ya estaba esperando frente a la puerta. Makoto-kun, ¿estás solo? Preguntó débilmente Ukitake Hushiro. El primer equipo de ambulancia llegó poco después. Estaba un poco preocupado por la emergencia en este mundo, así que planeé correr a este mundo primero, explicó Senjumakoto. Ma, tos, tos, lamento molestarte, Chen-kun, pero ¿por qué no esperas un momento, Chen-kun? También me comuniqué con el líder de la banda de Kioto y con él el líder de la banda de Kioto llegará pronto. Después de una pausa, Ukitake Hushiro dijo con inquietud en su rostro. Es todo, todo es culpa mía por mi cuerpo. Si no hubiera nada malo en mi cuerpo, esta situación de crisis no habría sucedido. No podía hacer nada al respecto, Senjumakoto, que estaba preocupado por el problema. Situación de Kuchiki Sojun y Kuchiki Yakuya, Ukitake rechazó que Hushiro tenía buenas intenciones, pero insistió en dar el primer paso. Está bien. Al final, Ukitake Hushiro le recordó a Senjumakoto que tuviera cuidado y le contó brevemente a Senjumakoto sobre la situación actual en el mundo. Resultó que el equipo de vigilancia de la 12 División descubrió que había una breve fluctuación en la presión espiritual de Chukas en una determinada zona del mundo, por lo que el capitán adjunto de la 6 División, Kuchiki Sojun, llevó al equipo al mundo actual para buscar y purificarlo. Sin embargo, nadie podría haber imaginado que los Chukas tenían la habilidad especial de ocultar completamente la presión espiritual. Después de casi un mes de buscar al Shinigami de la División 6, era casi seguro que los Chukas habían regresado a Hueco Mundo. Que Chukas atacó silenciosamente e hirió gravemente a Kuchiki Sojun, haciendo imposible que Kuchiki Sojun realizara la esvástica. Cuando escuchó la última frase, el rostro de Senjucheng mostró una mirada algo sorprendida. Después de todo, Kuchiki Sojun era notoriamente débil e inadecuado para luchar en Seireitei. Inesperadamente, Kuchiki Sojun todavía dominaba la esvástica. Sin embargo, la razón por la cual Seireitei envió con confianza a Kuchiki Sojun al mundo actual para eliminar a Archiu Kas es que, de hecho, es lógico que el requisito más básico sea tener la capacidad de dominar la esvástica. Inmediatamente, Senjumakoto rápidamente entró por la puerta de cruce de límites y rápidamente atravesó el límite bajo la guía de Edge Butterfly. Al momento siguiente, en el aire del mundo actual, una puerta que viaja por el mundo apareció de la nada, luego se abrió rápidamente y la figura de Senjucheng salió. Este mundo. A diferencia de toda la sociedad de almas y hueco mundo, que están compuestos por niños espirituales, la mayor parte de la materia del mundo está compuesta por seres llamados recipientes. Era medianoche en el mundo actual y la ciudad de abajo estaba completamente envuelta en oscuridad. Al momento siguiente, Senjumakoto sintió una asombrosa presión espiritual de Achukas, además de la presión espiritual de Kuchiki Sojun, Kuchiki Yakuya y otros Shinigami de la División 6. Sin embargo, la presión espiritual de Kuchiki Sojun parece bastante inestable. La figura de Senjumakoto brilló y rápidamente aterrizó en un edificio alto desde donde podía ver claramente el campo de batalla. Vi que bajo el liderazgo de Kuchiki Sojun, más de 10 Shinigami estaban tratando de contener a los Achukas que parecían muy parecidos a los humanoides. Sin embargo, Kuchiki Sojun, que era el principal poder de combate, tenía un visible agujero de sangre en la parte baja de la espalda y la sangre fluía constantemente. Además, en un lugar más periférico, todavía hay 9 dioses de la muerte de la Sexta División cuya vida o muerte se desconoce. Evidentemente, la situación que nos ocupa es sumamente desfavorable para la Sexta División. Este Achukas humanoide es obviamente diferente de los Achukas mentalmente retrasados que Senjumakoto conoció la última vez en Rukongai. Después de sólo mirarlo por unas cuantas respiraciones, Senjumakoto sintió la fuerza extrema del alto coeficiente intelectual humanoide. No permitió que el Shinigami de la Sexta División lo restringiera con su método de unión. En cambio, mantuvo la presión sobre Kuchiki Sojun y no le dio a Kuchiki Sojun la más mínima posibilidad de tratamiento. Y la condición de Kuchiki Sojun está empeorando cada vez más. La vitalidad infinita, el bosque y todo. Inmediatamente, Senjumakoto, que no se atrevió a demorarse más, liberó directamente la Zampakudm, y rápidamente se extendió una gran área verde con Senjumakoto como centro, y para Kuchiki Aoi proporcionado exclusivamente asistencia médica en tiempos de guerra. Pede. Jugué un juego de alta gama a 40 grados durante 24 horas y la temperatura de mi cuerpo bajó un poco. Se puede ver que el problema no es grande y la victoria está a la vista. Parece que el mero Omicron sólo puede resistirme durante 24 horas. Capítulo 188 Mientras esté vivo, la hierba verde que se extendía parecía traer vitalidad llena de esperanza a esta noche muerta, la hierba verde se estiró ligeramente y se conectó con los dioses de la muerte de la sexta división presentes, restaurando rápidamente la sexta división. El estado de los Shinigami conmocionó sus espíritus. Sin duda, Kuchiki Sojuna ha alcanzado el nivel de capitán al dominar el cuerpo espiritual de la esvástica, y los hijos espirituales que construyen su propio cuerpo espiritual son completamente diferentes de los hijos Shinigami comunes. En particular, las heridas de Kuchiki Sojuna eran de un tipo particularmente grave, e incluso Senjumakoto no pudo repararlas inmediatamente en esta etapa. Sin embargo, a medida que el regreso de Senjumakoto y sus habilidades médicas se han vuelto cada vez más sofisticadas, ha podido controlar el espíritu para bloquear temporalmente cada punto de sangrado en el cuerpo de Kuchiki Sojun, asegurando así que la condición de Kuchiki Sojun no continúe deteriorándose y manteniendo la condición de Kuchiki Aochun. Habilidad básica de combate. Esta fue casi una escena que cambió el terreno a gran escala y también hizo que todo el campo de batalla se detuviera levemente. Kuchiki Yakuya, que parecía bastante avergonzado en ese momento, miró la familiar hierba verde bajo sus pies, una expresión de sorpresa cruzó por su rostro y de repente giró la cabeza para mirar en dirección a Senjumakoto. Bajo la noche oscura, Senjumakoto, que estaba en lo alto del cielo, vestía un uniforme de tirano de la muerte y su gentil figura arrastrada por el viento frío estaba llena de confiabilidad. Makoto-kun. Byakuya Kuchiki no pudo evitar gritar. Sin embargo, Senjumakoto no tenía intención de acercarse al campo de batalla en este momento. Simplemente saludó a Byakuya Kuchiki desde la distancia. Esa acción tranquila como médico hizo que los Shinigami de la División 6 sintieran que sus vidas estaban protegidas. Kuchiki Sojun, cuyo ceño estaba casi completamente fruncido al principio, extendió su mano para tocar la herida en su espalda baja que había dejado de sangrar bajo la influencia de la hierba verde que se extendía. Sin embargo, su expresión se suavizó un poco y lo soportó. No pudo evitar asentir en dirección a Senjumakoto. Los Shinigami restantes de la División 6 sintieron la rápida recuperación de sus cuerpos espirituales y su moral también se vio sacudida. Más importante aún, el capitán adjunto de la Cuarta División ha venido a apoyar, por lo que los refuerzos de seguimiento de Hinglingting deberían llegar pronto. Y los ojos del humanoide Hachiyukas, que estaban completamente llenos de amarillo brillante, parecieron girar débilmente, y luego volvieron a convertirse en una imagen secundaria y corrieron hacia Kuchiki Sojun. Su coeficiente intelectual extremadamente alto dejaba muy claro que entre todos los Shinigami presentes, solo Sojun Kuchiki le daba una sensación de amenaza. Es solo que huele demasiado bien, el instinto de Shu es devorar almas constantemente una tras otra, llenando así constantemente sus propios agujeros. Kuchiki Sojun, que era uno de los cuatro grandes nobles de la sociedad de almas, era de noble kuna y había dominado el cuerpo espiritual de la esvástica. Para este humanoide Hachiyukas, era sin duda un alimento fatalmente tentador. En particular, este humanoide Hachiyukas se escondió en la oscuridad y observó en secreto a Kuchiki Sojun durante casi un mes, y confirmó que el cuerpo de Kuchiki Sojun parecía estar sufriendo algún tipo de enfermedad y que estaría en un estado de debilidad física durante casi un largo tiempo. Tiempo. Por lo tanto, este humanoide Hachiyukas lanzó un ataque sorpresa fatal contra Kuchiki Sojun. Aunque Sojun Kuchiki reaccionó extremadamente rápido y evitó heridas fatales, aún así sufrió heridas extremadamente graves. Pero ahora con la aparición de Senjumakoto, este humanoide Hachiyukas también entiende que no tiene mucho tiempo y debe comer esta deliciosa comida antes de que lleguen los otros dioses de la muerte. ¡Bang! Al momento siguiente, Hachiyukas y Kuchiki Sojun chocaron, y las dos presiones espirituales bastante grandes se entrelazaron y se desgarraron salvajemente. Inmediatamente, antes de que los humanoides Hachiyukas pudieran lanzar una persecución hacia Kuchiki Sojun, quien apenas pudo resistir, grandes flanjas de flores de cerezo y los caminos vinculantes liberados por los Shinigami restantes de la división 6 se sucedieron uno tras otro. En ese momento, a pesar de que la sexta división era un equipo de mando noble, casi todos los miembros de arriba a abajo eran de familias nobles, pero también sabían muy bien lo que era una pelea grupal justa. Sin embargo, la sensibilidad de este Hachiyukas humanoide es alarmantemente alta. Con casi solo unas pocas esquivas ligeras, esquivó todos los ataques y luego, casualmente, lanzó una gran cantidad de balas falsas a los dioses de la muerte de la división 6 que lo rodeaban. Entre ellos, había incluso más de 10 balas de fogueo que se dirigían directamente hacia Senjumakoto, que estaba muy lejos del centro del campo de batalla. La velocidad de la bomba falsa fue tan rápida que explotó alrededor del campo de batalla en casi un abrir y cerrar de ojos y estaba a punto de alcanzar la posición de Senjumakoto. Pero, el Senjumakoto de hoy está lejos de ser la primera vez que se enfrentó a Hachiyukas. A pesar de que solo se enfrentaba a un Hachiyukas mentalmente retrasado, todavía se avergonzó e incluso quedó impresionado por un destello falso. Pecho. Casi tan pronto como Senjumakoto levantó las cejas, los nueve pastos verdes a los pies de Senjumakoto rápidamente se extendieron y expandieron hasta convertirse en árboles gigantes, y continuaron superponiéndose y superponiéndose frente a Senjumakoto. En solo un abrir y cerrar de ojos, se formó frente a Senjumakoto una máscara fantasma de madera de altura humana hecha de nueve árboles gigantes entrelazados y superpuestos. Bum, bum, bum tilde una serie de balas falsas cayeron sobre la máscara de fantasma de malera, provocando explosiones, el leve humo se disipó, casi sin dejar rastro en la máscara de fantasma de malera, y mucho menos el más mínimo rastro. Senjumakoto resultó herido. Detrás de la máscara de fantasma de malera. Sin embargo, Senjumakoto ahora tiene suficiente energía para alcanzar la bala falsa lanzada por Hachiyukas, pero los otros Shinigami de la División 6 no tienen esta suerte. A excepción de Kuchiki Yakuya, quien mostró su generalmente disgustada habilidad de Shonbu, casi todos los demás Shinigami de la División 6 resultaron grave o levemente heridos como resultado. Algunos de los dioses de la muerte del sexto escuadrón que encontraron múltiples balas falsas no tuvieron tiempo de esquivarlas e incluso cayeron al suelo cubiertos de negro carbonizado. Sin embargo, al momento siguiente, la hierba verde exudaba la luz que representaba la vida y rápidamente envolvió al Shinigami herido de la División 6. El humanoide Hachiyukas lo miró con cierto asombro. Esos Shinigami con frágiles cuerpos espirituales en realidad se recuperaron rápidamente de sus heridas con la regeneración de alta velocidad exclusiva del Oyou. De hecho, por no hablar del humanoide Hachiyukas, incluso el Shinigami de la División 6 que se había recuperado por completo en sólo unas pocas respiraciones tenía expresiones de shock. Tan, tan fuerte. ¿Es esta la fuerza de Senjumakoto, capitán adjunto de la Cuarta División Médica? Incluso los Shinigami de la División 6 que fueron quemados por la explosión se levantaron lentamente del suelo con asombro en sus rostros. Sólo, es broma, excepto por una paliza dolorosa, no hay forma de morir. Durante un tiempo, las múltiples balas de fogueo que casi habrían asestado un duro golpe al Shinigami de la Sexta División hicieron que la moral de los Shinigami de la Sexta División aumentara como nunca antes. Mientras esté vivo, nunca te dejaré sufrir. La voz suave y firme de Senjumakoto sonó muy lejos del borde del campo de batalla, llegando a los oídos de todos los Shinigami, haciendo que los Shinigami de la Sexta División no pudieran evitarlo. Pero siéntete cálido. Capítulo 189 ¿Cómo puedes deshonrar el nombre de Kuchiki? En ese momento, el Shinigami de la Sexta División finalmente entendió por qué había un rumor en el serenítico hurtear. El hombre que más desea la undécima división es Senjumakoto, el capitán adjunto de la Cuarta División. Tiempos de guerra la capacidad de curación es, sin duda, extremadamente atractiva para los locos luchadores de la Once División. Y ese humanoide Hachiyukas, también entendió que la amenaza de Senjumakoto era mucho mayor que la de todos los presentes. Las heridas de los Shinigami de la Sexta División se recuperaron rápidamente. Aunque las heridas de Kuchiki Sojun no se recuperaron, sus heridas aparentemente se estabilizaron inexplicablemente. No hay duda de que parece que si esto continúa, será casi el resultado de una guerra prolongada e interminable. Por lo menos, probablemente no haya forma de lidiar con Kuchiki Sojun antes de que Seireite reciba más apoyo de combate. Sin embargo, el humanoide Hachiyukas no mostró ningún signo de ello en la superficie, sino que dejó escapar un rugido que parecía representar una conciencia caótica, como si simplemente estuviera impulsado por el instinto a lanzar un ataque feroz contra Kuchiki Sojun nuevamente. Clan Tilde Van Tilde Boom. Aunque es notoriamente débil y no apto para pelear, su talento y habilidad son extremadamente altos. En esa deslumbrante batalla, Kuchiki Sojun utilizó todas las técnicas de lucha blanca, shumpo, y mohabilidades de corte a la perfección en la batalla. Mientras muchos Shinigami de la División 6 continuaban liberando la ayuda de Kidou desde un lado, la situación parecía estabilizarse gradualmente. Es solo que, Senjumakoto miró en la dirección donde los humanoides Hachiyukas y Kuchiki Sojun, que parecían estar furiosos, se desviaban constantemente de la posición de lucha, y se acercaban débilmente en su dirección. Senjuchen entrecerró los ojos y vagamente se dio cuenta de algo. Al momento siguiente, los Hachiyukas resistieron con fuerza el golpe cortante de Kuchiki Sojun, pero su cuerpo explotó hacia Senjumakoto con una velocidad sin precedentes. Ten cuidado, vicecapitán Senjumakoto Kun, retírate rápido, maldita sea, Hachukas, detente. Por un momento, el Shinigami de la 6ª División gritó ansiosamente, soltando sucesivamente al... vinculando a Rao en un intento de detener a Hachukas, pero fueron completamente incapaces de alcanzar la velocidad de este Hachukas humanoide. Por la expresión extremadamente fea de Kuchiki Sojun, entendió claramente que en la batalla anterior, este Hachiyukas había estado ocultando algo de su fuerza y velocidad. Y en un abrir y cerrar de ojos, los Hachukas aparecieron de repente a menos de 10 metros de Senjumakoto. 10 metros, para la velocidad de este Hachukas humanoide, sin duda está al alcance. Sin embargo, este humanoide Hachukas pareció ver un rastro de burla en los ojos del Shinigami frente a él, cuya presión espiritual no era sobresaliente y probablemente era igual a la de Yakuyakuchiki. Aunque está en este mundo, para Senjumakoto, cuya verdadera habilidad es el control espiritual, sin duda es un debilitamiento a gran escala. Debido a que la mayoría de los cimientos que componen todo en este mundo son vasijas. Excepto en ciertas áreas como la Tierra Chongling, los niños espirituales son raros en comparación con la sociedad de almas. Sin embargo, incluso después de que Senjumakoto entendiera que este humanoide Hachiyukas tenía un coeficiente intelectual considerable, había estado absorbiendo a los niños espirituales en todas direcciones con anticipación para prepararse para este momento. Quizás, no hay manera de crear un árbol gigante que llene todo el espacio de Olende en un solo pensamiento como cuando peleó con uno Anaretsu antes, pero es suficiente para Senjumakoto, quien generalmente oculta su torpeza frente a los forasteros. Bloquear temporalmente a un Hachukas que no se había transformado en un arrancar, fue suficiente. Al momento siguiente, a 10 metros con Senjumakoto como centro, enormes árboles se elevaron hacia el cielo y bloquearon al humanoide Hachiyukas, cubriendo completamente la figura de Senjumakoto. ¡Bang! El humanoide Hachukas de repente golpeó el árbol gigante frente a él, solo para aplastar tres árboles gigantes y no pudo sobrevivir. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, las vacantes de los árboles gigantes destrozados se llenaron nuevamente. Por un momento, este humanoide extremadamente inteligente, Hachiyukas, estuvo casi confundido en el acto. ¿Qué tipo de caparazón de tortuga es este? Mientras haces un loco tratamiento grupal, ¿todavía puedes envolverte en capas? Sin embargo, antes de que los humanoides Hachukas pudieran reaccionar por completo, una gran cantidad de árboles gigantes que se elevaban hacia el cielo se entrelazaron entre sí, formando una forma similar a un dragón de madera gigante, y luego de repente se movieron hacia los humanoides Hachukas. ¡Bum! Desde la distancia, parecía como si un dragón gigante hubiera mordido a una hormiga y se hubiera estrellado contra la tierra, levantando una gran cantidad de humo y polvo. Esta escena, llena de belleza y violencia, dejó atónitos a Sojun Kuchiki, Yakuya Kuchiki y los miembros de la División 6 en el acto. Tan fuerte. Para el capitán adjunto del equipo médico, esta intensidad es evidentemente demasiado alta. El que está al otro lado es Hachukas, frente al gran vacío que solo un Shinigami de nivel capitán tiene la fuerza para enfrentar. Al momento siguiente, desde el centro rodeado por capas de árboles gigantes, Senju Chen sonaba como si estuviera sobregirado. Date prisa, no puedo durar mucho en este estado. En un instante, Kuchiki Yakuya, quien había peleado personalmente con Senju Makoto, entendió al instante y se apresuró a explicar. El zampakuto de Makoto Kun tiene una habilidad curativa tipo malera. Más tarde desarrolló una habilidad ofensiva y defensiva. Aunque Makoto Kun nunca dijo el precio específico de su gentileza, probablemente esté acompañada por la incapacidad de moverse y el poder espiritual. Sobregiros y otros asuntos. Por un momento, los Shinigami de la División 6 presentes se sintieron inexplicablemente conmovidos. Obviamente era el capitán adjunto del equipo de tratamiento, pero se vio obligado a luchar personalmente para apoyarlos. Esto sin duda fue una vergüenza para los Shinigami del equipo noble que estaban siendo tratados constantemente por el capitán adjunto del equipo Senju. Inmediatamente, el Shinigami de la División 6 aprovechó la brecha creada por Senju Makoto y comenzó a cantar caminos fantasmas de alto nivel con gran dificultad. Quizás, el poder de combate real de los miembros ordinarios de la 6ª División no sea muy superior al de las otras divisiones, pero gracias a sus antecedentes aristocráticos, han dominado bastantes métodos fantasma. En particular, hay muchos fantasmas de alto nivel que requieren cánticos prolongados para liberarse, y no hay muchas oportunidades para usarlos en batallas normales. Kuchiki Sojun presionó la herida en su espalda baja con una mano, y un toque de tenacidad cruzó por su rostro gentil. Levantó el zampacuto frente a él que nunca había sido liberado y habló lentamente. Florece, flor de la otra orilla. Al momento siguiente, similar al Senbonzakura Ajime de Kuchiki Byakuya, las flores rojo sangre de la otra orilla continuaron flotando desde la espada de Kuchiki Sojun. Pero a medida que las flores de igrambana seguían creciendo, el rostro de Kuchiki Sojun se puso cada vez más pálido. Padre, Kuchiki Byakuya notó el cambio en Kuchiki Sojun e inconscientemente gritó con cierta preocupación. No te preocupes, Byakuya. Con el vicecapitán Senju logrando suprimir mis heridas, no será un problema liberar la zampacudme en poco tiempo, dijo Kuchiki Sojun con orgullo y ternura reflejando en su pálido rostro. Es más, si no puedes lidiar con ni siquiera una chucas, será un insulto al nombre de la madera podrida. Pede, otras 24 horas de fiebre leve, y la fiebre disminuyó por completo esta noche. Esta es sin duda una gran victoria. También tengo dolor de cabeza persistente y pérdida del gusto, especialmente la pérdida del gusto. Tanto las gachas como el agua hervida tienen un sabor amargo y astringente. Ni siquiera puedo lamerlas al cuando las pruebo. Gracias por su preocupación durante este periodo. Antes no estaba en buen estado, así que no pude responder para agradecerles uno por uno. Solo puedo agradecerles a todos aquí. Sin embargo, deberíamos poder reanudar las actualizaciones normales mañana y luego agregaremos actualizaciones en dos días para ponernos al día con todos. Además, es fin de mes, por favor vota por mí. Boleto mensual guau. Boleto mensual guau. Capítulo 190 Chispas. En este momento, a los ojos de Kuchiki Yakuya, la figura de su padre, a quien a menudo se consideraba incapaz de mantener a la familia Kuchiki debido a su fragilidad, se volvió mucho más majestuosa. Para la gloria de la familia Kuchiki, al momento siguiente, en el enorme humo y polvo lanzado por el dragón de madera, un destello virtual rojo se elevó hacia el cielo, partiendo directamente el dragón de madera en dos mitades. Mientras innumerables aserrín volaban, los humanoides y achiukas volaron lentamente desde el humo. Sin embargo, cuando apareció el humanoide achiukas, lo que lo recibió fueron caminos fantasmas de nivel medio-alto que habían sido preparados de antemano. Los 62 del Binding Dao. Barandillas de 100 escalones. Los 61 del Binding Dao. Prisión ligera de 6 soportes. Los 63 del Binding Dao. Chain Binding, limitado por el límite de fuerza de la presión espiritual, ordinario. Los Shinigami de la sexta división solo pueden usar el camino limitado no. 60 con poder reducido. Quizás, uno o dos Binding Dao de este nivel pueden causar problemas limitados a los humanoides achiukas, pero una docena aproximadamente de Binding Dao no. 60 pueden matar temporalmente a los humanoides achiukas confinados en el aire. Al momento siguiente, el cuerpo de Kuchiki Sojun explotó hacia la forma humana de achiukas. Innumerables flores y gambana de color rojo sangre volaron suavemente alrededor de Kuchiki Sojun, haciendo que Kuchiki Sojun pareciera un príncipe noble saliendo de la poesía. Incluso Senjumakoto se sorprendió un poco al ver esta escena. La Zampakudm de la familia Kuchiki, puede que no sea la más fuerte, pero cuando se trata de belleza, una es más hermosa y hermosa que la otra. En este momento, la Zampakudm de Kuchiki Sojun es similar a la de Kuchiki Yakuya. Solo le queda un mango en la mano y toda la espada de la Zampakudm se ha convertido en la hermosa y gambana de color rojo sangre. Bajo los ojos ligeramente perplejos de Senjusei, el sentido común dicta que Kuchiki Sojun debe mantenerse alejado del enemigo en esta situación para evitar caer en una situación desfavorable como el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Kuchiki Sojun todavía se acercaba, acercándose activa y rápidamente al humanoide Achukas. Sin embargo, cuando Kuchiki Sojun estaba completamente cerca del humanoide Achukas que estaba a punto de liberarse de todas las ataduras, levantó la empuñadura del cuchillo en su mano y atacó la cabeza del humanoide Achukas. El otro lado se marchitó el floreciente y gambana que rodeaba a Kuchiki Sojun. Kuchiki Sojun rápidamente se reunió para formar una espada y gambana aparentemente hermosa e inofensiva, y el otro extremo estaba conectado a la cabeza del humanoide Achukas. Sin embargo, la espada y gambana, que parecía estar hecha de flores y gambanas superpuestas, parecía ignorar la dura piel de acero del humanoide Achukas, como si hubiera penetrado profundamente en la cabeza. La espada y gambana, parecía volverse cada vez más roja como la sangre, pero se estaba marchitando rápidamente, y el rostro de Kuchiki Aang Chun también se puso pálido obviamente. En cambio, parecía que las flores del otro lado crecían desde el interior hacia el exterior de la cabeza del humanoide Achukas, hasta cubrir toda la cabeza. Kuchiki Sojun apretó el mango del cuchillo y lo agitó suavemente, provocando que el igambana se marchitara y la cabeza del humanoide Achukas desapareciera por completo. Gana, gana, Santjun sama, eso es increíble. Efectivamente, no importa cuántas veces lo vea, siempre sentiré que no es suficiente. Esta es la hermosa y peligrosa habilidad Zanpakut de Aizumi, Sama. Por un momento. Los Shinigami de la División 6 vitolearon repetidamente, y Byakuya Kuchiki no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio. Al ver esto, Senjumakoto también levantó las capas de árboles gigantes que lo envolvían y, en un instante, aterrizó junto a Byakuya Kuchiki. Al ver esto, Kuchiki Byakuya rápidamente saludó a Senjumakoto y dijo, Makoto-san, muchas gracias. No digas estas palabras amables, somos amigos y el primer equipo de rescate debería llegar pronto. Después de una pausa, Senjumakoto preguntó con curiosidad. Además, ¿cuál es la habilidad del Zanpakut del vicecapitán Sojun? Parece muy poderoso, dijo Byakuya Kuchiki con una sonrisa irónica. La habilidad Zanpakut de mi padre no es adecuada para él en absoluto. El Iganbana se baña en sangre y crece, se riega con su propia sangre y crece, florece y se seca con la sangre del enemigo, pero el cuerpo de mi padre no puede soportar esta habilidad por mucho tiempo. Dijo Kuchiki Byakuya con gratitud nuevamente. Si Chen Kun no hubiera creado la oportunidad esta vez, me temo que mi padre no habría tenido oportunidad de lidiar con este Ashiukas. ¿Cómo podría ser? Me temo que incluso sin mí, capitán adjunto a Anchun. Simplemente habría hecho más esfuerzo, dijo cortésmente Senjumakoto, y luego miró en dirección a Kuchiki Sojun. Cuando terminó la batalla, Kuchiki Sojun pareció dejar escapar un largo suspiro de alivio y saludó a Senjumakoto desde la distancia para mostrar amistad y gratitud. Sin embargo, la expresión de Senjumakoto cambió repentinamente e inconscientemente extendió la mano y la estrechó en dirección a Kuchiki Sojun. De repente, la hierba verde detrás de los pasos de Kuchiki Sojun creció y se extendió a una velocidad alarmante, envolviendo el tobillo de Kuchiki Sojun y luego arrastrándolo hacia un lado. Al momento siguiente, una luz fría brilló detrás de Kuchiki a Anchun y salpicó sangre. En medio de un par de ojos sorprendidos, el brazo de Kuchiki Sojun que sostenía la zampa Kuzn voló desde su cuerpo y luego cayó en las manos del humanoide Achiukas que no tenía cabeza. ¿Cómo, cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué todavía puedes moverte aunque ya no tengas la cabeza? Señor Kanchun. El otro lado ha estado mostrando mucha emoción. El humanoide altamente inteligente Achiukas emitió un sonido por primera vez, y el sonido no provino de la cabeza desaparecida, sino del abdomen. Es una lástima. Originalmente pensé que este golpe sería suficiente para matar a este dios de la muerte, pero no esperaba que simplemente le arrancaría un brazo. Cuando el humanoide Achiukas dijo esto, movió directamente el de Kuchiki Sojun. Brazo hacia su estómago. Luego, ante los ojos sorprendidos de los dioses de la muerte, el vientre del humanoide Achiukas en realidad abrió una boca llena de dientes afilados, y luego se comió directamente todo el brazo y lo masticó. Delicioso, muy delicioso. Es mucho más delicioso de lo esperado. ¿Es así como sabe el Shinigami de nivel capitán? Sparks estaba realmente conmovido. Esta escena hizo que el Shinigami presente se sintiera enojado y enojado. Especialmente, cuando el último Achiukas llamado Sparks sacó el Zampakudm que había sido sostenido con fuerza desde la boca de su abdomen, luego casualmente lo arrojó a un lado y lentamente abrió un par de ojos en su abdomen. Una enorme cantidad de presión espiritual que era mucho mayor que antes se hizo que el Shinigami de la División 6 se desesperara, surgió del cuerpo de Sparks. Los ojos del abdomen de Sparks miraron a Kuchiki Sojun, cuyo brazo estaba arrancado y la mitad de su cuerpo estaba manchado de sangre. Luego miró a Senjumakoto, que parecía tener una expresión seria, y al otro Shinigami cuyos rostros estaban llenos de tristeza. ¡Incredulidad! ¿De ninguna manera? Ustedes, ingenuos segadores, no creen que Sparks morirá tan fácilmente, ¿verdad? Capítulo 191 El nacimiento del mundo de los árboles Tú, ingenuo Shinigami, nunca has estado en nuevo mundo, ¿verdad? Ese lugar lleno de silencio sepulcral, soledad y lucha, el gran bosque del vacío está lleno de innumerables killians. ¿Cuántos cadáveres del mismo tipo han sido devorados? ¿Cuántos años le tomará recuperar su conciencia y evolucionar hacia un Yachukas de nivel superior? Sin embargo, incluso si se convierte en un Yachukas con conciencia individual, una vez que deje de tragar su alma, podrá comenzar de nuevo en cualquier momento. Perder la conciencia individual y degenerar en Killian. Durante este proceso, una vez mordido por un gran vacío del mismo nivel o superior, el yo dejará de evolucionar permanentemente. Dioses de la muerte, Jackieu. Son mucho más crueles de lo que imaginas, así que para sobrevivir, Sparks evolucionó la capacidad de ocultar la presión espiritual y miembros falsos, hablando de eso, la sonrisa de Sparks y en su estómago pareció hacerse más amplia mientras decía. En otras palabras, es fingir la muerte y luego comerse a la otra persona como comida cuando la otra persona está disfrutando de la comida. Y ahora, tu único Dios de la muerte que puede representar una amenaza para Sparks ni siquiera puede aguantar. Es hora de que Sparks disfrute la comida. Casi tan pronto como las palabras cayeron, la figura de Sparks desapareció por completo. Sin embargo, Sparks no apuntó a Sohunkuchiki, sino que fue directamente hacia el Shinigami restante de la División 6. No hay duda de que un Dios de la muerte ordinario tendría poca capacidad para resistir a un Achukas cuando se enfrentara a él. En solo un abrir y cerrar de ojos, la bota en el abdomen de Sparks se llenó con el espíritu del Dios de la muerte de la División 6. El constante sonido de masticación hizo que Sohunkuchiki gritara con los ojos rojos de ira. Detente, bastardo. Al ver esta escena, Senjumakoto no pudo evitar respirar un poco más rápido. Sin embargo, Senjumakoto sabía muy bien que Sparks irritaba deliberadamente a Kuchiki Sohunkun y confirmaba si Kuchiki Sohunkun tenía algún plan de respaldo para un contraataque moribundo. Todo lo que puedo decir es, Sparks, esta cabezona, es definitivamente la antigua moneda de plata de Achukasri. Makoto-kun, ¿cuándo llegará el apoyo de combate de seguimiento de Serenity Core? Preguntó apresuradamente Byakuya Kuchiki. Con respecto a este tema, Senjuche no pudo evitar quedarse un poco en silencio. El plan de apoyo formulado por Hushiro Ukitake fue liderado por el equipo de rescate liderado por el capitán de la octava división, Kyoraku Shuntsui, quien vino al mundo. Además, Ukitake Hixirme estaba preocupado por la seguridad de Senjumakoto y repetidamente le pidió a Senjumakoto que esperara a que Kimra Kuchunsui partiera juntos nuevamente. Sin embargo, la razón por la que Senjumakoto insistió en partir solo fue porque se enteró por Yulu Celiute que Kyoraku Shuntsui estaba bebiendo en un izakaya a plena luz del día y jugando algunos vulgares juegos de arreglos florales con tres o cinco bellezas. Al menos, la notificación de Edge Butterfly no despertó en absoluto al borracho Kyoraku Shuntsui. Por lo tanto, Senjumakoto sabía en ese momento que si realmente esperaba a Kyoraku Shuntsui, el cuerpo de Kuchiki Sojun estaría casi frío, por lo que simplemente iría a la casa de Kuchiki a comer. Sin embargo, frente a Ukitake Hixirme en ese momento, Senjumakoto no pudo explicar por qué conocía tan bien la situación de Kimra Kuchunsui. Casi, por lo tanto, ante el interrogatorio de Kuchiki Byakuya, Senjumakoto solo pudo responder vagamente. En este momento, bajo el tratamiento de Senlu Wang Xian, se detuvo el sangrado de la herida en el brazo roto, pero todo su rostro estaba extremadamente pálido, Kuchiki Sojun se puso de pie y dijo. —Yakuya, Makoto-kun, espera un minuto. Detendré a este Achukas. Tú y el resto de los miembros del equipo se mantendrán alejados de aquí. Byakuya Kuchiki se sobresaltó y gritó casi inconscientemente. —Padre, ¿quieres interpretar a la fuerza la esvástica? —No, en ese caso también, Byakuya. La voz de Kuchiki Sojun se elevó de repente, y dijo con una severidad que no solía tener. Se necesita sangre y vida para proteger la gloria de la familia Kuchiki, no solo el llamado despertar en palabras. —Nosotros, Kuchiki, somos los modelos de la nobleza, nosotros, los Kuchiki, somos los líderes de la nobleza, y nosotros, los Kuchiki, son los líderes de la nobleza. —Gloria, ¿cuándo Kuchiki le dio la espalda a Shu Yu yo presa del pánico? —Proteger a sus subordinados es lo que yo, Kuchiki Sojun, debería hacer. Esto está lleno de palabras. Las palabras de honor y determinación no solo trajeron lágrimas a los ojos de Kuchiki Yakuya, sino que también la expresión de Sparks se volvió un poco más solemne, y se detuvo para matar a los Shinigami restantes de División 6. —Padre, padre, dijo Byakuya Kuchiki con los ojos algo rojos. Tan pronto como se levantó el brazo restante de Kuchiki Sojun, el gran trozo de sangre originalmente derramado por Kuchiki Sojun en el suelo dio a luz lentamente a una flor tras otra. Mientras que la empuñadura del cuchillo que Sparks arrojó casualmente al suelo se descompuso rápidamente, las grandes flanjas de Iganbana rápidamente comenzaron a reunirse hacia Kuchiki Sojun. Esvástica, sin embargo, antes de que la esvástica de Kuchiki Sojun estuviera completamente preparada, una hierba verde tan espesa como una enredadera trepó repentinamente desde la espalda de Kuchiki Sojun, y luego se hinchó y se llenó con la boca de Kuchiki Sojun, que detuvo abruptamente el sonido que provenía. Detrás de Kuchiki Sojun. —Vice Capitán Kang Chun, lo siento. —Estoy muy conmovido y admirado por su conciencia. Pero es muy irrespetuoso desperdiciar su vida frente a un médico, sonó la voz suave e impotente de Senju Makoto. —Makoto, Makoto-kun. ¿Qué estás haciendo? Yaku Yaku Chiki miró a Senju Makoto sin comprender, como si su padre, que estaba a punto de convertirse en mártir, hubiera sido azotado por la suela del zapato de alguien. —Cumple con tus responsabilidades como médico y salva vidas, después de una pausa, dijo Senju Makoto. —Si no me equivoco, el Vice Capitán Ang Chun planea sacrificar su vida por la esvástica, ¿verdad? Es solo que está lejos del último momento. Como dijo Senju Makoto, miró las débiles palabras que se habían mantenido. —Chispas de la distancia, dijo. —Hablando de eso, tengo que agradecerle por ser cauteloso, pero me dio suficiente tiempo de preparación. Mientras las palabras de Senju Makoto caían, se levantaron enormes árboles con Senju Makoto como centro, casi en un abrir y cerrar de ojos. Se formó una jungla en el espacio. Kuchiki Sojun y el resto de los Shinigamis de la sexta división se vieron arrastrados a ello. —La habilidad que desarrollé específicamente para compensar mi fracaso en proteger al paciente frente a Yachukas la última vez fue en este momento. El nacimiento de todas las cosas en el bosque y el mundo de los árboles. La voz bajó, de los árboles gigantes densamente poblados incluso lentamente brotaron ramas y hojas, como si lo que apareció frente a Sparks fuera un bosque real. —¿Es este otro intento de retrasar el tiempo? —Déjame mostrarte el verdadero poder de Yachukas. Sparks sonrió en su abdomen, y una deslumbrante bola de luz roja se formó rápidamente y se hizo cada vez más grande. —Pede. Habrá otra actualización más tarde, pero es un poco tarde. Capítulo 192. El dedo medio parpadea, tercera actualización, vote por mí. Al mismo tiempo, dentro de todas las cosas. El nacimiento del reino de los árboles, los árboles gigantes densamente poblados cubrieron el área, lo que permitió a Sojun Kuchiki, Yakuya Kuchiki y los Shinigami de la División 6, quienes habían sido transferidos al centro por Senju. —Makoto, me siento como si estuviera en un espacio oscuro. Obviamente estaba muy cerca, pero apenas podía ver claramente el contorno de la otra parte. Inmediatamente, la voz algo débil y débil de Senju Chen sonó y dijo. —Ustedes, ustedes quédense aquí y no se muevan, Makoto-kun. ¿Cómo estás? —Siguiendo la dirección de la voz de Senjumakoto, Kuchiki Yakuya finalmente encontró al hombre que parecía estar desplomado e impotente. El borde de un árbol gigante. La figura rápidamente dio un paso adelante y preguntó. En este momento, en la percepción de Kuchiki Yakuya, la presión espiritual de Senjumakoto era extremadamente débil, como si estuviera completamente sobregirada con el establecimiento de este bosque. —No te preocupes, Yakuya, solo déjame descansar. Este bosque debería poder bloquear a los simples achucas por un tiempo. Dijo Senjumakoto con un tono algo relajado. Sin embargo, Kuchiki Yakuya pudo distinguir claramente la debilidad en la voz de Senjumakoto, que claramente pretendía estar relajada. —Esto, querido amigo. Yakuya Kuchiki estaba tan conmovido que sus ojos se llenaron de lágrimas. —Para no dejar que su padre pague con su vida, Makoto-kun preferiría pagar un precio enorme para intentar detener a Ashiukas. —Esta ternura, esta amistad, Makoto-kun, ¿estás, realmente bien? —preguntó Kuchiki Yakuya, quien todavía es un adolescente, sintiéndose un poco preocupado. —Por supuesto, por supuesto, todavía tengo que ayudarte a curar el problema de Feizen, pero, simplemente no tengo suficiente tiempo para ayudar al vicecapitán Sojun y a otros miembros del equipo a lidiar con sus heridas. —Lo siento. —Lo que dijo Senjumakoto esas palabras fueron como una cálida flecha que atravesó el aparentemente frío y orgulloso caparazón de Byakuya Kuchiki, y penetró directamente en su corazón lleno de sensibilidad. El otro Shinigami de la División 6 no pudo evitar romper a llorar. —¡Qué buena muerte es esta! —¡Qué buen subcapitán de la Cuarta División! —Aunque hago todo lo posible para protegerlos, todavía me disculpo por no poder tratarlos. —Está bien, Makoto-kun, deja de hablar ahora, que descanses bien, que descanses bien, dijo rápidamente Kuchiki-Yakuya, su voz mostrando una ternura como nunca antes, una ternura que nunca había mostrado ni siquiera frente a Ijin. —Bueno, entonces me tomaré un descanso, respondió Senjumakoto lentamente, y la mayor parte de su conciencia parecía estar integrada en todas las cosas en el bosque. El nacimiento del reino de los árboles. Y debido al ambiente oscuro cubierto por capas de árboles gigantes, nadie notó que la mano izquierda de Senjumakoto se mezclaba con el árbol gigante detrás de él. Después de todo, la concentración de partículas espirituales en el mundo es extremadamente baja, lo que supone un debilitamiento general del control espiritual de Senjumakoto. A pesar de que Senjumakoto ha estado manteniendo grandes extensiones de pastizales para absorber a los niños espirituales, Senjumakoto todavía está insatisfecho con todo lo que hay en el bosque y el nacimiento del mundo de los árboles creado ahora. Por lo tanto, Senjumakoto ya ha planeado utilizar silenciosamente las características del Ultimate Spirit Body. Y cuando la conciencia de Senjumakoto se fusionó con todas las cosas en el bosque, el nacimiento del reino de los árboles, en el lado cercano a Sparks, una cara similar a Senjumakoto apareció en la superficie de un árbol gigante, observando la reunión virtual de Parks. Destello. Al momento siguiente, con el movimiento de los pensamientos sinceros de Kianshu, cientos de árboles gigantes rápidamente se extendieron y entrelazaron, convirtiéndose en una gran bocetada y de repente cubriendo Sparks. ¿Qué, qué? Sparks quedó atónito por un momento, y luego el rostro de su abdomen mostró una expresión desdeñosa. La dureza y fuerza de estos árboles gigantes son bastante buenas, casi tantas como las de los árboles del bosque Daksu. Sin embargo, el flash virtual, no es algo que solo pueda ser resistido por materiales de este nivel. Inmediatamente, Sparks no esperó a que el destello virtual alcanzara su máxima potencia y atacó directamente hacia la palma gigante frente a él. ¡Bum! El enorme poder formó una ola de aire visible a simple vista que se extendió casi en el momento en que estalló el destello virtual, y el violento torrente rojo se movió locamente hacia la palma gigante. Sin embargo, la palma gigante se apretó en un puño de antemano como si se hubiera esperado, y luego un dedo medio apareció lentamente y la punta del dedo medio chocó con el destello virtual justo a la derecha. Al momento siguiente, la boca abierta de Sparks se solidificó lentamente, ese dedo medio en realidad, en realidad bloqueó su falso destello casi con toda su fuerza. Si no fuera por el olor a quemado producido por la fricción del flash virtual de alta concentración en el aire, Sparks incluso habría pensado que estaba alucinando. ¿Estás, estás bromeando? Justo cuando Sparks dijo esto inconscientemente, la enorme sombra envolvió a Sparks, y el dedo medio de madera que era casi equivalente a caer del cielo apuñaló directamente a Sparks. ¡Bam! La tierra tembló. Incluso los muchos dioses de la muerte ubicados en el centro de todas las cosas en el bosque y el nacimiento del reino de los árboles se sintieron conmocionados y sus expresiones se volvieron un poco feas. La ola de fluctuaciones de ahora fue un destello falso. Toda la tierra está temblando. Es el destello falso de Achukas tan poderoso, No, debería haber sido bloqueado. Es solo que la tierra está temblando así. No sé cuántas veces más se puede bloquear, pero cuando todos los dioses de la muerte estaban preocupados, Sparks era como un... volar. Su dedo medio estaba presionado contra el suelo y no podía moverse. No importa cuánto luchó y resistió Sparks, el enorme dedo medio presionado contra él no cambió en absoluto. Inmediatamente, en la parte del dedo medio que era similar a la uña, sobresalía una muñeca de madera cuyo contorno era algo similar a Sinjumakoto, pareciendo paralelo a Sparks debajo. Renuncia a tu lucha, Shu, esta no es una fuerza que tu nivel pueda resistir. La muñeca de madera habló lentamente, afirmando un hecho sin ninguna emoción. Después de todo, el árbol gigante que estaba integrado en la parte del cuerpo espiritual supremo no podía ser destruido ni siquiera por los cortes del maestro Unoana. Esto ya había hecho que Sinjumakoto entendiera que el nivel del cuerpo espiritual supremo era mucho más alto que el sentido común. Quizás el cuerpo espiritual supremo no sea absolutamente invulnerable, pero nunca será destruido por un Yachukas. Inmediatamente, los ojos del muñeco de madera, que no mostraba ninguna emoción, se movieron lentamente, como si estuviera midiendo algún objeto experimental, lo que hizo que Sparks sintiera un inexplicable escalofrío en su corazón. En realidad, desde el principio, sentí algo inconsistente contigo. Eras casi humano. No había máscara en tu rostro. Obviamente eras sabio pero no hablabas. No podías ver la ubicación del vacío en la superficie, entonces, estoy tratando de ponerme en el lugar de otra persona, este caparazón tuyo no es el cuerpo real en absoluto, ¿verdad? ¿Aún está escondido dentro del cuerpo? Dijo la muñeca de madera lentamente, y la fuerza del dedo medio presionado sobre el cuerpo de Sparks todavía estaba allí. Sigue haciéndose más grande. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 193 Antes de que Aizen Sosuke usara de Bengiú para estudiar la transformación arrancar del vacío en el cuerpo de Shu, el cuerpo de Shu tendría dos características obvias. Una máscara y uno You. Por supuesto, la máscara y el agujero también tienen diferentes formas y tamaños debido a las diferencias en cada cabeza. Sin embargo, Senjumakoto nunca descubrió la existencia de la máscara y el agujero vacío en la superficie ate-humanoide a Chiukas llamado Sparks. Aunque Sparks afirmó tener la capacidad de tener miembros falsos después de perder la cabeza y era bueno fingiendo estar muerto, a los oídos de Senjumakoto, parecía más un engaño intencional. El propósito, es darle al oyente la capacidad de regenerar su cabeza o algo así para Sparks. Crack, crack, a medida que el peso del árbol gigante, que estaba formado por cientos de árboles gigantes entrelazados, aumentaba gradualmente, capa tras capa de grietas aparecieron visiblemente en la superficie del cuerpo extremadamente duro de Sparks. Parecía como si estuviera a punto de romperse por completo. Detente, muerte, perdóname, perdóname, señor muerte, no uses más el dedo medio, me equivoqué, me equivoqué, déjame ir, déjame ir. El tono de Sparks era el mismo. Visible a simple vista, pasó de la ira al pánico y luego a suplicar, suplicar piedad sin ninguna dignidad. Por supuesto, para este Yachukas, que exuda el aura del taoísmo de adentro hacia afuera, la llamada dignidad no tiene ningún valor ante la vida. La muñeca de madera que contenía parte del testamento de Senjumakoto todavía miraba a Sparks sin ninguna expresión, y luego dijo lentamente. Di lo que realmente necesitas decir. Inmediatamente, Sparks, ante una amenaza de muerte real, lo dijo todo sin dudarlo, como si estuviera echando fríjoles a través de un tubo de bambú. Las chispas vivían originalmente en la zona desértica superior de Hueco Mundo, pero la capacidad de engañar a la muerte se ha utilizado durante décadas. Además de engañar ocasionalmente a algunos Yachukas recién ascendidos, se ha vuelto cada vez más difícil encontrar comida, el resto de los Yachukas han evolucionado más hacia la capacidad de combate. La capacidad de combate frontal de Sparks es muy inferior a la de los Yachukas del mismo periodo. Incluso los Yachukas recién ascendidos pueden no ser capaces de luchar. Para sobrevivir y evitar perder la conciencia individual y degenerar en Killian nuevamente, Sparks tuvo que abrir su voz oscura y venir al mundo a buscar comida. Por un momento, el tono de Sparks fue casi así. Las lágrimas corrían por su rostro y casi gritó. Maestro King Tian, el mundo es difícil y yo solo estoy tratando de sobrevivir. ¿Qué me pasa? Sin embargo, después de que Senjumakoto pensó por un momento, entendió el error en las palabras de Sparks. Para Yachukas, no importa cuántas almas ordinarias absorba en este mundo, solo pueden considerarse pequeños postres que son difíciles de llenar el estómago y tienen poco efecto en el mantenimiento de su propia evolución. Es precisamente por esto que hay muy pocos Yachukas deambulando por este mundo. Después de todo, los Yachukas también están muy ocupados. Tienen que acostarse temprano y levantarse temprano. Están activos en la primera línea para devorar el gran vacío del mismo nivel todos los días. En el mundo real, e incluso si tiene mucha hambre, Yachukas puede simplemente ir al gran bosque del vacío y tragarse algunos killians, que serán más nutritivos que las almas humanas comunes. Por lo tanto, la muñeca de madera lentamente hizo un sonido y dijo, Tu objetivo desde el principio fue atraer al dios de la muerte, ¿verdad? Y luego encontrar una manera de devorar el alma del dios de la muerte, ¿verdad? La voz de Sparks se detuvo y por un momento pareció como un reloj atascado. El sonido que originalmente quería hacer continuó rígidamente congelado. Al momento siguiente, el dedo medio presionado contra Sparks se volvió tres puntos más fuerte nuevamente. ¡Bang! Hubo un sonido claro, y Sparks pareció haber explotado algo en su cuerpo primero. Perdóname la vida, perdóname la vida, por favor dame una oportunidad, señor muerte, lo he dicho todo, lo he dicho todo, la voz de Sparks se volvió más urgente esta vez, y habló repetidamente. Inmediatamente, la fuerza del dedo medio se relajó un poco y Senjumakoto habló lentamente. Tienes una última oportunidad. No importa que lo que digas sea verdad o mentira, siempre y cuando sienta que hay un vacío legal, entonces adiós. Sí, sí, respondió Sparks en tono de pánico. Ese. El objetivo de Sparks es de hecho el dios de la muerte, porque Sparks escuchó de un yo que el dios de la muerte de nivel capitán limitará la presión espiritual cuando aparezca en el mundo, que es la mejor oportunidad para cazar al dios de la muerte. ¿Ese jefe cómo se llama Shu? Preguntó Senjuchén después de notar cierta información clave. Sal a polio grans, respondió Sparks. Después de que Senjuchén escuchó esto, una imagen del científico loco de cabello rosado de la trayectoria original surgió inconscientemente en su mente, poseyendo la espada número 80 que podía jugar con la vida a voluntad. ¿Sahar a polio? ¿Él también es Hachukas ahora? Preguntó Senjumakoto. No, no está claro. Sparks no puede sentir su nivel. Es posible que Hachukas esté mucho más avanzado en el camino evolutivo que yo. Es posible que ya sea un camino de burst-top. Al escuchar esta respuesta, Senjumakoto, que estaba en el centro de todas las cosas en el bosque y la llegada del reino de los árboles, bajó ligeramente los ojos. Desperdiciado. Ese es el nivel más alto por encima del lado brillante del gran vacío. Ya no hay una maldición que deba ser tragada en todo momento o se degradará. Realmente se elige como el gobernante más alto o la existencia parecida a un rey en todo el mundo. Según la teoría enseñada por la Academia de Artes Espirituales de Mao, Bastod es una existencia aterradora por encima del nivel de capitán. El estallido de presión espiritual por sí solo es suficiente para matar a cientos de miles de humanos en el acto. Por supuesto, eso es solo teoría. Al igual que hay una brecha entre los capitanes, un grupo de capitanes virtuales son solo juguetes frente a un Wana Retsu, y Aikabaluo fue asesinado directamente en un instante. Pero aún así, basta para demostrar que el nivel de Bastod es alto. Es más, lo más temido de un científico loco como Salapollo nunca es su presión espiritual, sino la infinita variedad de métodos. Después de un rato, el muñeco de madera volvió a preguntar. Entonces, ¿tu cuerpo se vuelve así también es obra de Apolo? Sparks sintió el más mínimo indicio de peligro en el tono de la muñeca de madera y explicó rápidamente. No, 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 Sparks es puramente natural y definitivamente no ha sido modificado por Salapollo. De lo contrario, Sparks no se atrevería a decir el nombre a ese tipo Salapollo. Otra vez y dijo. No lo creo a menos que le quites la capa exterior y me dejes ver tu interior para confirmarlo. Veamos si has crecido sana y normalmente para un Yachukas, y si has experimentado una distorsión o transformación artificial. Capítulo 194 El apellido es Leshan y el nombre es Gran Buda. No, no, déjame ver. Deja ir a hispanos, esto realmente no es suficiente. Te dije que me dejaras verlo, no quieres morir ahora, hazlo. Tú. Por un momento, cuando Senjumakoto inmovilizó a hispanos sin poder moverse con el dado medio, ambos lados parecieron apegarse a su objetivo. Y a Senjumakoto no le preocupaba en absoluto que otros Shinigami conocieran la situación en este momento y causara malentendidos innecesarios. Los Shinigami presentes, han sido protegidos por Senjumakoto dentro del advenimiento del reino del árbol Senlugo Vientiane. En cuanto a la corte Hingling en este momento, no es la corte Hingling dentro de 100 años, y la oficina de desarrollo tecnológico no es la oficina de desarrollo tecnológico en el futuro que pueda monitorear fácilmente los cambios cuantitativos en todo el mundo. La actual oficina de desarrollo tecnológico acaba de comenzar, y luego Aizen Sosuke y Senjumakoto se llevaron a Uraharakizuke del Seireite y en un entendimiento tácito. Esto ha llevado al hecho de que la actual oficina de desarrollo tecnológico todavía está sumida en el caos y no ha desarrollado muchos resultados, y mucho menos monitorear el mundo real. La razón por la que la solicitud de ayuda de Kuchiki Sojun pudo transmitirse a Serenity Koutiar dependía completamente de la función de comunicación de Edge Butterfly. Y bajo la presión de Senjumakoto paso a paso, especialmente con el enorme dedo medio que parecía poder matarlo en cualquier momento, Spanos finalmente no tuvo más remedio que despegar activamente el exterior poco a poco. Pronto, la apariencia más realista de Spanos se reveló dentro de su abdomen aparentemente con forma humana. Es completamente blanco, cubierto con un caparazón que no parece nada duro. Hay una pequeña máscara que cubre la parte superior de su cabeza y hueco mundo está en el medio de su cuerpo. A primera vista, Spanos parece un insecto inofensivo, pero su boca llena de dientes afilados lo hace un poco más siniestro. Un poco feo, como médico honesto, el buen carácter moral de Senjumakoto hace que nunca mienta fácilmente frente a los pacientes. Ese tono plano hizo que la joven mente de Spanos sufriera una vez más un enorme daño crítico además del insulto. En hueco mundo, dado que el nivel achucas requiere una lucha a largo plazo para garantizar que no degeneren, generalmente consideran la grandeza como belleza, la ferocidad como belleza y la ferocidad como belleza, y la belleza por encima de esto es, sin duda, es hermosa en su forma humana. Esto no sólo se debe a que Shu es un alma nacida de un ser humano, sino que también tiene actividades instintivas. Más importante aún, Bastok casi siempre mantiene una forma casi humana. Sin embargo, no hay duda de que Spanos, que parece un insecto, no tiene ningún lado, por lo que la apariencia de mantener miembros postizos es casi completamente humanoide. Sin embargo, antes de que Spanos tenga una mirada feroz debido a la declaración de Senjumakoto y Ju de 30 años al este del río, tarde o temprano se transformará en un cungigante devorador de cielo y destruirá la sociedad de almas. Al mismo tiempo, cinco brazos de madera aparecieron en la punta del dedo medio colgando sobre Spanos, sosteniendo a Spanos e inspeccionándolo desde todas las direcciones. Ábrelo aquí y mira, cuenta allá, justo cuando los ojos de Spanos se distraían, sintió como si hubiera caído en manos de un ser más aterrador que Sarapolo, y su cuerpo nunca podría volver a su estado anterior. Ah. Spanos sintió un dolor en las nalgas e instintivamente hizo un sonido agudo, diciendo enojado. Reaper, ¿qué quieres hacer? Sin embargo, la voz de Senjumakoto era un poco más suave y paciente que antes. No seas tan impaciente. Es sólo una aguja en el trasero. Este también es un proceso de inspección necesario para evitar que Sarapolo modifique tu cuerpo. Inmediatamente, se levantó una jeringa de madera frente a los ojos de Spanos, y luego Ol. Los brazos de madera se redujeron al dedo medio gigante. Por supuesto, las semillas espirituales ordinarias están hechas de madera, aunque Senjumakoto ahora tiene una comprensión más profunda de cómo se organizan, estructuran y apilan las partículas espirituales ordinarias en una densidad. Pero obviamente no hay manera de atravesar la capa exterior de una chiucas con la pequeña aguja de madera, por lo que la aguja de madera en realidad está formada por el espíritu de la mano izquierda de Senjumakoto. El propósito, por supuesto, es mantener las semillas en el cuerpo de Spanos. No importa cómo lo digas, Spanos es un achiucas, un dios de la muerte equivalente al nivel de capitán. Y con el carácter testarudo de Spanos, Senjumakoto creía que su vida útil en Hueco Mundo debería ser relativamente larga, y era totalmente digno de consumir una semilla del bosque. En comparación con matar a achiucas, que no fue doloroso para Hueco Mundo, Senjumakoto sin duda eligió un método que podría utilizar mejor el valor restante de Spanos. Spanos miró las acciones de Senjumakoto y preguntó con cierta confusión. ¿Qué, qué quieres decir? No es un gran problema. Tu cuerpo está bastante sano. Al menos según la estética del mundo de los insectos, es bastante bueno. Después de una pausa, Senjumakoto continuó suavemente. A continuación, siempre que prometas no invadir el mundo de los vivos ni la sociedad de almas, te dejaré regresar a Hueco Mundo, ¿qué tal eso? Spanos. Preguntó Spanos, mirando con incredulidad al muñeco de madera frente a él que parecía no tener expresión en su rostro. ¿Hablas, hablas en serio? Soy un Ollou, ¿no me matarás? De hecho, Spanos ya había caído en la desesperación cuando fue sometido por Senjumakoto. Había estado ganando tiempo con Senjumakoto, todo lo que quería era una oportunidad para escapar. Sin embargo, lo que Spanos nunca esperó fue que el dios de la muerte frente a él eventualmente lo dejaría ir. ¿Por qué debería matarte? ¿No es suficiente que todas las cosas luchen y maten? ¿Tenemos que dejar que el mundo corra en un ciclo de matanza y muerte para siempre? La voz del muñeco de madera era tan rígida, pero provenía de palabras. El poder hizo que Spanos pareciera sentir algún tipo de brillantez. Matar para sobrevivir y para obtener comida es comprensible después de todo, pero privar arbitrariamente una vida tras otra basándose en creencias y consignas débiles no es justicia, sino crueldad. Y yo, solo quiero salvar las vidas perdidas y dolorosas por un momento, Spanos sintió inexplicablemente una conmoción sin precedentes, como si viera a un santo que realmente pudiera comprender el vacío entre el grupo de dioses de la muerte. Sí, quizás a los ojos del dios de la muerte, los malvados oyous están devorando almas una tras otra, pero a los ojos de los oyous, siguen los instintos fisiológicos necesarios al igual que los humanos que comen carne. ¿Dónde están los dioses de la muerte? Obviamente pueden mantenerse sin matar a Shu, pero los dioses de la muerte siempre gritan consignas baratas y continúan matando a Shu sin fin. Muerte, señor muerte, ¿puedes decirme tu nombre? Preguntó Spanos con voz temblorosa. Yo. La muñeca de madera permaneció en silencio por unos momentos antes de emitir lentamente un sonido. Mi apellido es Lesan y mi nombre es Gran Buda. Capítulo 195 La misericordia ha llegado. El verdadero nombre, por supuesto era imposible decírselo a Snopes. Aunque no había posibilidad de una visita amistosa entre la Sociedad de Almas y Hueco Mundo, sin darse cuenta se reveló que Senjumakoto había soltado deliberadamente a una shiukas. Por supuesto, me temo que incluso si Snopas lo cuenta, Hinlin Ting no podrá creer el falso testimonio. Sin embargo, lo que Senjumakoto debe considerar es que Salapollo se dé cuenta, y también debe tener cuidado de que Aizen Sosuke controle secretamente Hueco Mundo en el futuro y se entere accidentalmente de Senjumakoto por el nombre de Snopes. Por lo tanto, un chaleco, sigue siendo necesario, depende de lo efectivo que sea. Y sobre este nombre Spanos no tenía la menor duda. Señor Daigutsu, Snopes promete no invadir nunca el mundo humano ni la sociedad de almas en el futuro. Incluso si se ve obligado a comer almas para sobrevivir, debe seguir estrictamente las enseñanzas del señor Daigutsu y hacer cosas más compasivas, al escuchar a Spar, Senjumakoto se sorprendió por las palabras de Nortiru resumió para Spanos. Spanos, tu comprensión es bastante alta. Este es el dicho que dice que el alma pasa por los intestinos y permanece en el corazón del Buda. Sí, sí, el señor Buda tiene razón, y para evitar causar demasiadas asesinatos, Snopes y ya lo ha pensado, Snopes también comenzó a hablar elocuentemente como si tuviera un repentino destello de inspiración. Tan pronto como regresé a Hueco Mundo, busqué un Yachukas recién ascendido, y luego traté de realizar un ataque furtivo para destruir sus extremidades, pero traté de no dañar su vida, Senjumakoto escuchó esto y no pudo. No pude evitar pensar en su mente. Un pensamiento ridículo pasó por mi mente. Este Yachukas, ¿no podría realmente tener algún pensamiento compasivo? Por supuesto, tal vez esto no sea imposible, pero la probabilidad es extremadamente pequeña. Porque en cierto sentido, el llamado vacío es el centro de la conciencia formado por algunas emociones paranoicas y extremas, y la mayoría de ellas son emociones negativas. Snopes continuó. En este caso, Spanos comerá un poco todos los días y luego lo comerá después de que su origa haya sanado, hasta que su alma y su cuerpo espiritual colapsen por completo antes de cambiar a otro objetivo. Senjumakoto ¿Cómo es que este es un bodhisattva viviente? Él es simplemente el rey viviente del infierno, ¿verdad? Es realmente la compasión abre la puerta a la misericordia. La compasión vuelve a casa. Ataque furtivo, viejo, sin ética marcial, esconder la cabeza y la cola, compasión, desarrollo sostenible. Snopes realmente recopiló todas las palabras anteriores. Pero, ¿qué tiene que ver con el gran Buda de Leshan si los residentes de Hueco Mundo están sufriendo? Aparte de alentar y apreciar las ideas de Snopes, Senjumakoto no tenía nada que expresar. Y Snopes, que sintió que su conciencia ideológica había mejorado varias veces, también abrió su voz oscura con gratitud a Senjumakoto y se preparó para dejar este mundo. Espera un minuto, Senjumakoto de repente recordó algo, se dio la vuelta y miró al Senlu Wang Xiangshu Hiehimatsu que estaba básicamente intacto, y dijo. Snopas, tengo que molestarte para que bombardees el bosque con el máximo destello virtual. ¿Eh? Snopas miró confundido al muñeco de Malera. Senjumakoto explicó. Tal vez pueda entender a Shu, pero eso no significa que los otros dioses de la muerte puedan aceptar esta idea, así que tengo que hacer que parezca que te obligaron a retirarte después de bombardearte indiscriminadamente. De repente, como un Lao y un mayor. Snopas entendió la lógica. Entiendo, señor Buda, por favor tenga cuidado de evitarlo, Snopas pareció estar de acuerdo con cierta dificultad. Inmediatamente, Snopas condensó una vez más el flash virtual más poderoso y la luz roja estalló, ¡boom! Como dios de la muerte a nivel de capitán, el golpe más fuerte del flash virtual, junto con la cooperación intencional sin de Senjumakoto. Resistencia, casi destruyendo alrededor de un tercio de los árboles gigantes. Inmediatamente después, Snopas se inclinó hacia el bosque y su figura desapareció rápidamente en la cavidad negra que se cerraba. En cuanto al centro de todas las cosas en el bosque, el nacimiento del reino de los árboles, Senjumakoto parecía haber resultado gravemente herido cuando estalló el destello virtual de Snopes y gritó de dolor. Makoto Kun. Dice Capitán Senju, ¿estás bien? Maldita sea, vamos a pelear en el otro extremo. Por un tiempo, las voces de preocupación y enojo continuaron mezclándose. Hasta que Senjumakoto parecía haber ya una voz extremadamente débil sonó. No, está bien. Lo bloqueó. Este fue un golpe con toda su fuerza que había estado acumulando durante mucho tiempo. Después de este golpe, el jefe Shu debería haber entendido que el asunto debe ser violado, todavía puedo aguantar, tómalo. Baja, el apoyo de seguimiento debería llegar pronto, la voz débil pronunció palabras tan suaves y firmes, que casi hicieron que el Shinigami presente estallara en lágrimas. Pero, maldita sea, si ese archiutas realmente se abre paso, protegeré al Vice Capitán Senju sin importar que, está bien, incluso si el Ojo me traga primero, todavía estaré allí. Ante el Senju, frente al Vice Capitán. Es una lástima, soy un hombre, de lo contrario, por cierto, Vice Capitán Senju, tengo una hija que acaba de nacer hace 18 años. Senju Chen todavía puede escuchar las cosas enfrente. Al ser capaz de mantener los nervios, las últimas palabras pronunciadas por un dios de la muerte desconocido casi hicieron que las habilidades de actuación de Senjumakoto se desmoronaran en el acto. El joven de 18 años de la sociedad de almas, en comparación con la edad de un humano, es más del doble. No, no es necesario. No soy buena amamantando. Si necesitas cuidar al bebé, te ayudaré y lo dejaré en manos de otros departamentos, respondió Senjumakoto débilmente. Sin embargo, Kuchiki Sojun, quien resultó gravemente herido y solo podía sentarse en un rincón y apoyarse en el árbol gigante, jadeando pesadamente mientras minimizaba el consumo tanto como fuera posible y listo para soltar su última esvástica en cualquier momento, tuvo una sensación extraña. El amor, se puede transferir, ¿verdad? Soy tu Vice Capitán, ¿verdad? Además, estoy gravemente herido. ¿No hay nadie en todo el equipo que pueda ayudarme a aliviar mi dolor con una respuesta? Incluso, incluso el traidor es así, por supuesto, estas son solo algunas calumnias internas en el corazón de Kuchiki Sojun. El carácter y el orgullo de Kuchiki Sojun no pueden permitirle estar realmente celoso del benefactor que sacrificó su vida para salvarlo. Por el contrario, Kuchiki Sojun sintió en su corazón una extraordinaria admiración y gratitud por Senjumakoto. En ese momento, cuando una puerta de transmisión mundial del Quiet Spirit Garden se abrió en el cielo no muy lejos, una asombrosa presión espiritual perteneciente a un Shinigami de nivel Capitán se extendió rápidamente como una tormenta, como para intimidar a algo. Al momento siguiente, la Zampakudm fue liberada con anticipación, y había rastros de marcas de labios o alcohol en sus mejillas, lo que provocó que apareciera Kimra Kuchun Sui, algo sonrosado, liderando el equipo de rescate y un grupo de Shinigami de élite de la octava división. Su poder, puede describirse como llamativo. Sin embargo, ¿eh? ¿Dónde está Achiukas? Pede. Es fin de mes, por favor susurra para obtener un boleto mensual. Capítulo 196 Después Rápido, 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 bajo el mando de Risa Aoki, los miembros del equipo de rescate estaban ocupados tratando varias heridas de los Shinigami de la División 6. En particular, la condición de Kuchiki Sojun era extremadamente mala. Aoki Risa y otros tres médicos de élite trabajaron juntos, pero solo pudieron estabilizar temporalmente la condición de Kuchiki Sojun. Haciéndose a un lado y observando a Kimra Kuchun Sui, Kuchiki Sojun miró a Kuchiki Sojun, que estaba casi completamente envuelto en huidao, y preguntó con algo de culpa y vergüenza. ¿Cómo te va? Si algo le sucediera a Kuchiki Aohun, Kimra Kuchun Sui, quien llegó tarde para acudir en su ayuda, sería el culpable. No es demasiado optimista. El vicecapitán Kuchiki ha perdido más del 50% de la sangre de su cuerpo. Sus riñones e hígado han resultado gravemente traumatizados. Su brazo derecho está completamente roto desde la raíz y a Chiuka se lo ha comido. Estaba inclinando la cabeza pidiendo ayuda. Dijo Risa a Aoki, quien estaba siendo tratada por Kuchiki Sojun, en un tono algo solemne. Si Makoto Kun no hubiera detenido la hemorragia con mucha antelación, me temo que el vicecapitán Kuchiki habría muerto hace mucho tiempo. Pero aún así, el vicecapitán Kuchiki debe reparar su cuerpo espiritual lo antes posible. Instó Shun Sui inconscientemente. Entonces date prisa y repara el cuerpo espiritual. No podemos hacerlo. Es extremadamente difícil reparar el cuerpo espiritual de un Shinigami de nivel capitán. Solo hay unas pocas personas en el cuarto equipo que pueden hacer esto. La única persona presente tiene la habilidad. Esta habilidad, pero la condición de Chen Kun también es extremadamente pobre, en este punto, dijo Risa a Aoki en un tono solemne. Ahora solo podemos estabilizar la herida del capitán Adjunto Kuchiki y, al mismo tiempo, llevar al capitán Adjunto Kuchiki de regreso al patio de la serenidad lo antes posible para que el capitán Uruana lo trate. Espero que podamos llegar a tiempo. Las cejas de Kiora Kuchun Sui estaban fruncidas. En el campo de Widao, no se puede decir que Kioru Shun Sui sea completamente ignorante, pero obviamente no puede ayudar en absoluto. Simplemente pasar por la desconexión conlleva ciertos riesgos, y el flujo de tiempo dentro de la desconexión es hasta dos mil veces diferente al del mundo exterior. Incluso si Jin Lin Ting se prepara para el tratamiento al mismo tiempo, una vez que ocurre una situación inesperada como una fuga dentro del límite, me temo que el joven maestro de la familia Kuchiki morirá dentro del límite. En la ya difícil situación de la decimotercera división Gotei, la muerte del capitán Adjunto de la sexta división sin duda empeorará las cosas. Justo cuando Kiora Kuchun Sui era profundamente consciente de la gran responsabilidad y participación involucrada, y dudaba en tomar una decisión, Kuchiki Yakuya, quien parecía todavía joven pero había madurado mucho de la noche a la mañana, emitió una voz algo determinada. Envíen de regreso al Seireitei. Mayores de la cuarta división, por favor envíen a su padre de regreso al Seireitei lo antes posible. El riesgo involucrado puede ser asumido por Kuchiki Yakuya. Con la promesa de Kuchiki Yakuya, el equipo de rescate regresó sin ningún compromiso. Después de dudar, se puso a preparar una camilla y usó Kidn para inmovilizar a Kuchiki Sojun, dos oficiales de la división 8 que eran buenos en Shumpo llevaron la camilla, y dos miembros del equipo de rescate que también eran relativamente buenos en Shumpo lo siguieron y estabilizaron. Todo el proceso. Para evitar situaciones inesperadas, Kimra Kuchun Sui también estaba preparado para acompañar a Kuchiki Sojun durante todo el proceso a través del límite roto y de regreso al Jardín de la Serenidad. En cuanto a Byakuya Kuchiki, vio a Sojun Kuchiki entrar en dirección a la puerta de cruce del mundo y decidió quedarse en el mundo actual por el momento. Cuando Sojun Kuchiki resultó gravemente herido, Byakuya Kuchiki, como heredero de la familia Kuchiki, tenía la responsabilidad y obligación de traer a todos los miembros de la división 6 de regreso al Seireite. Senjuma Koto, a quien sus subordinados le ordenaron que se acostara y se recuperara, observó la reacción de Kuchiki Byakuya en sus ojos y sintió claramente el crecimiento de Kuchiki Byakuya. La lesión de Kuchiki Sojun parece bastante grave, pero como Senjuma Koto la ha tratado de antemano, la posibilidad de que empeore en un corto periodo de tiempo es muy pequeña. Además, Senjuma Koto todavía pretendía estar débil y sobregirado, por lo que simplemente dejó que el equipo de rescate enviara a Kuchiki Sojun de regreso a Seireite y para recibir tratamiento. Sin embargo, el brazo derecho de Kuchiki Sojun ha sido devorado y digerido por hispanos con habilidades médicas y de curación convencionales, me temo que ni siquiera un Wana Sensei podrá recuperarlo. En otras palabras, después de perder su brazo derecho, es posible que Kuchiki Sojun ya no sea apto para servir como capitán adjunto de la 6ª División. Inmediatamente, Senjuma Koto obligó a su cuerpo algo débil a levantarse, y miró a su alrededor a todos los escuadrones de rescate que estaban atendiendo las heridas de los miembros de la 6ª División. Hay que decir que, aunque el cuarto equipo tiene una gran escasez de personal, el nivel y la calidad de los médicos del equipo de ambulancia siguen siendo bastante buenos. Los Shinigami presentes también quedaron profundamente conmovidos por el comportamiento extremadamente dedicado de Senjuma Koto a pesar de ser tan débil que él era tan débil. Estaba claro que el propio vicecapitán Senju estaba sobregirado, pero a pesar de esto, todavía no podía preocuparse por sus colegas heridos. Vicecapitán Senju, deberías descansar rápidamente. Podemos encargarnos de estas lesiones. Así es, vicecapitán Senju, ninguno de nosotros, si sea duele Chen Kun, ahora también eres un paciente, ¿cómo puedes levantarte tan casualmente? Al final, Risa Aoki se acercó y trató de obligar a Senjuma Koto a apagar su teléfono, e incluso presionó la cabeza de Senjuma Koto en su regazo sin ninguna explicación, y dijo en un tono preocupado. Chen Kun, los heridos restantes no están gravemente heridos. Debes cultivarte bien. No puedes intentar sostener todo en tu cuerpo y llevar el peso de toda la cuarta división hacia adelante. Tan impulsivo la próxima vez. Ese es a Chiukas, yo, no, todos los colegas de la cuarta división estarán preocupados por Chen Kun, finalmente, Senjuma Koto no pudo escuchar claramente la sutil voz de Risa Aoki. Sin embargo, Senjuma Koto sintió la suavidad que venía debajo de su cabeza e inexplicablemente sintió una sensación de satisfacción y tranquilidad. Almohada para las rodillas, es realmente genial. Risa suele verse pequeña y linda, pero no esperaba que sus muslos fueran tan suaves y elásticos, quizás por esta primera experiencia, Senjuma Koto, quien ya estaba un poco cansado, se quedó dormido completamente sin saberlo. Cuando Senjuma Koto se despertó de nuevo, ya se acercaba el mediodía del día siguiente. Pero Risa Aoki no mostró ningún signo de extrañeza frente a Senjuma Koto, como si la almohada en sus rodillas no hubiera sucedido anoche. Esto hizo que los ojos de Senjuma Koto miraran inconscientemente la posición de las piernas de Aoki Risa, lo que hizo que Aoki Risa se sintiera un poco débil en sus piernas sin ninguna razón. Anoche, Aoki Risa también miró al pálido y débil Chen Kun, y su corazón se sentía suave y cálido por alguna razón, así que hizo cosas tan groseras y presuntuosas, esperando que Chen Kun sobreviviera a un ambiente tan duro en este mundo puedo descansar mejor. Afortunadamente, Senjuma Koto rápidamente retractó la mirada, luego se subió las gafas y preguntó. ¿Cómo está la situación? Capítulo 197 Nobles Intermedios Sí, respondió Risa Aoki con un tono directo. Se ha completado el tratamiento de los doce miembros heridos de la sexta división y se han recogido los cuerpos de dieciocho miembros más de la sexta división. El otro capitán adjunto de la sexta división, Sojun Kuchiki, ha sido tratado por el capitán. Uno Ana en el Seireite. Completamente fuera de peligro. Senjuma Koto asintió y llevó a Risa Aoki a inspeccionar a los heridos en el campo médico temporal, y se puede decir que fueron tratados calurosamente por los heridos. Además, debido a que hay algunos heridos entre ellos que no son aptos para moverse por el momento, este equipo formado por la cuarta división, la sexta división y la octava división permanecerá en este mundo por unos días. Inmediatamente, Senjuma Koto llevó a Risa Aoki a dar un paseo por la zona. Después de la batalla de anoche, incluso si los dioses de la muerte intencionalmente no afectaron a los humanos, todavía parecía como si los monstruos estuvieran asolando el área dentro de un radio de 500 metros. Había rastros por todas partes que eran difíciles de explicar por el sentido común científico. Por lo tanto, a pesar de que el actual gobierno humano cerró esta área y explicó al público que lo que cayó fue un enjambre de meteoritos muy pequeño, no hubo víctimas. Sin embargo, la gente obviamente no creyó esa escandalosa declaración, lo que resultó en que una gran cantidad de curiosos rodearan la escena. Efectivamente, hay un monstruo, ¿verdad? ¿Qué clase de monstruo? Ultraman no puede existir, esto debería ser una leyenda urbana. También creo que debería ser una leyenda urbana, señora Ashisaku contra Shuten. ¿Doji? Tonterías, debe ser una pelea entre los Tengu y la chica de hueso, dado que los humanos comunes no tienen suficiente poder espiritual, no pueden ver a los Shinigami y Ollous en absoluto. Entonces, incluso si Senjumakoto y Aokirisa pasarán junto a ellos, ningún humano podría observar la existencia de Senjumakoto y Aokirisa. Por el contrario, Senjuchen escuchó que esas especulaciones aparentemente razonables entre los humanos resultaron ser una línea negra. Es solo que la Oficina de Desarrollo Tecnológico aún no ha desarrollado una serie de cosas como borradores de memoria, por lo que los humanos pueden considerar fácilmente los rastros de la batalla entre el Dios de la Muerte y los Ollou en el mundo actual como la existencia de monstruos, monstruos y ciudades leyendas y similares. Pronto, Senjumakoto descubrió que el proceso histórico de este mundo es completamente diferente al de la vida anterior. Sin embargo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha llevado gradualmente al surgimiento de muchas cosas con las que Senjumakoto está familiarizado. Después de caminar en círculo, Senjumakoto estaba muy interesado, e incluso un poco envidioso de los chicos de Shifengiwan y Oruichi, quienes fueron completamente bendecidos por haber venido a este mundo. Debido a la rigidez de Jingling Ting, el desarrollo de diversos entretenimientos no se puede comparar con el mundo real. Más tarde, Senjumakoto llevó especialmente a Risaoki a visitar el hospital actual. Debo decir que cuando se trata de uniformes, el mundo siempre está lleno de progreso y arte. Después de un recorrido, Senjumakoto expresó diferentes opiniones y comentarios sobre los distintos sistemas de los hospitales modernos, y finalmente dijo con admiración. Especialmente sus uniformes médicos, son bastante buenos, en comparación con los uniformes oscuros, los sencillos uniformes blancos no son demasiado pesados a los ojos de los pacientes y también dan a las personas una sensación de limpieza e higiene. Un puro esto es algo que vale la pena aprender e introducir en la cuarta división. Como médicos, no podemos dormirnos en los laureles. Debemos aprender nuevos cambios de manera oportuna, Risaoki asintió repetidamente mientras sacaba una pequeña bolsa. Estoy tomando notas en este cuaderno, preparándome para organizarlo como un esquema para el desarrollo futuro de la cuarta división. En los días siguientes, Senjumakoto llevaría a Risaoki por todo el mundo cada vez que tuviera tiempo. De vez en cuando, también realizaría entierros de almas para las almas errantes y completaría algunas de las hazañas de los Shinigami. Pero pronto, Senjumakoto recibió una orden del Serene Spirit Pavilion, que le exigía llevar a todos los Shinigami de regreso al Serene Spirit Pavilion. Con respecto a esto, Senjumakoto no pudo evitar sentirse un poco arrepentido y reacio. Cuando entró por la puerta de cruce del mundo, Senjumakoto nunca olvidó mirar hacia atrás, al bulicioso mundo detrás de él. Si tienes la oportunidad, prepara tu cuerpo en el futuro y asegúrate de divertirte lo suficiente en este mundo, dijo Senjumakoto en silencio, y luego fue el primero en entrar por la puerta de cruce del mundo, liderando el equipo de segadores para cruzar la frontera. El mundo regresó a Hingling Court. Cuando Senjumakoto regresó al Hingling Team, ya había un miembro del mensajero del primer equipo esperando a Senjumakoto. Vicecapitán Senju, síganme al primer equipo. Muchos capitanes ya lo están esperando. Senjucheng se sorprendió un poco por esto. Después de todo, Kuchiki Sojun ya había sido enviado de regreso a Seireitei. Incluso si Seireitei quisiera investigar algo, debería haber recibido la respuesta de Kuchiki Sojun. Sin embargo, considerando la identidad de Kuchiki Sojun y el hecho de que este es un periodo delicado, puede que no sea tan extraño que se requieran múltiples confirmaciones. Después de que Senjumakoto llegó a la sala de reuniones del primer equipo, la primera persona que estuvo en la cima fue sin duda Yamamoto Genryu Saishi Hekuni, el capitán, seguido por muchos capitanes, incluido Ukitake Hushiro, solo que Genmu Hianpachi todavía no está allí. Esta alineación algo lujosa hizo que Senjumakoto, no pueda evitar sentirse un poco confundido. Entre ellos, Senjumakoto hizo una pausa instintiva cuando miró a Wazuka Retsu, y Wazuka Retsu respondió a Senjumakoto con una mirada tranquilizadora y gentil. Entonces, Yamamoto Genryu Saishi Hekuni abrió sus ojos que parecían haber estado dormidos y habló majestuosamente. Vicecapitán Senju del cuarto escuadrón, por favor exponga con sinceridad sus experiencias en este mundo. Bajo la pesada y majestuosa mirada de Yamamoto Genryu Saishi Hekuni, Senjumakoto se calmó y luego dijo que no tenía prisa. Repitió lentamente. Y tono tranquilo. Muchos de estos procesos tienen poco que ver con Senjumakoto. Senjumakoto solo brinda tratamiento y espectador en tiempos de guerra a gran escala, por lo que no es necesario que Senjumakoto sea falso. Solo en el corto periodo de tiempo después de usar Senluha o Shian, el nacimiento del reino del árbol, Senjumakoto simplemente dijo vagamente. Apenas bloqueándolo, Achukas pudo haber sentido que el líder de Kimband venía y se vio obligado a retroceder. Lejos declaración. Hasta el final, cuando escuché que Senjumakoto había agotado su poder espiritual después de usar sus habilidades y cayó en un estado débil, ninguno de los capitanes presentes dijo nada. Solo uno anaretsu mostró una mirada juguetona y gentil hacia Senjumakoto, y pareció darle a Senjumakoto una mirada velada después de todo, entre toda la trecea división de Gotei, solo uno anaretsu tiene una muy buena comprensión de la mayoría de las habilidades de Senjumakoto, especialmente las hecho de que Senjumakoto no se debilitará al usar habilidades de tipo madera para atacar y defender. Luego, Yamamoto Genryu Saishi Hekuni miró al capitán de la sexta división, Kuchiki Hinrin, y Kuchiki Genryu asintió levemente. ¡Bum! Al momento siguiente, Yamamoto Genryu Saishi Hekuni golpeó el suelo con la muleta que tenía en la mano y dijo majestuosamente. En vista del desempeño sobresaliente y la correcta toma de decisiones temporales de Senjumakoto, el vicecapitán de la cuarta división, que salvó las vidas de más de diez Shinigami de la sexta división, se me otorga especialmente el estatus de noble intermedio como recompensa. Capítulo 198 ¿No estarás resentido con el maestro, verdad? Cuando Senjucheng salió de la sala de reuniones, todavía se sentía extremadamente sorprendido. ¿Es esto, solo un noble de nivel medio? La expresión de Senjumakoto estaba un poco sorprendida. Aunque los nobles de nivel medio parecen ser bastante comunes, debes saber que la familia de Zanfen se ha unido al equipo móvil secreto durante generaciones para servir a la familia Shifeng Yuan, y son solo los nobles de nivel inferior. Risa Aoki es una noble de nivel medio, pero ese es el estatus de noble de nivel medio que mantiene la familia Aoki al servir como oficial en jefe de la cuarta división y líder de escuadrón de cierto equipo de rescate durante generaciones. Y a Senjumakoto se le otorgó directamente el estatus de noble intermedio, lo que se puede decir que es un paso hacia el cielo. Se puede decir que incluso si Senjumakoto se vuelve demasiado viejo o ya no puede trabajar en la cuarta división, puede retirarse como noble y seguir siendo miembro de la clase dominante del Seireitei. Por supuesto, la situación de Senjumakoto y Aoki Risa es algo similar ahora, y esencialmente solo queda una persona en toda la familia noble. Si realmente desea estabilizar su estatus noble, además de otros factores importantes, lo más importante es extender sus ramas lo antes posible. Senjumakoto lo pensó detenidamente y pronto comprendió que no se trataba tanto de una recompensa que le había dado el capitán Yamamoto, sino más bien de un regalo de agradecimiento de la familia Kuchiki. Aunque Senjumakoto no buscó deliberadamente un estatus aristocrático en el pasado, pensando en los diversos privilegios que poseían los nobles, T.S.K. no parece estar mal. En este caso, Rangiku puede ser colocada como sirvienta en un tiempo. Es dentro del jinglingting. Justo cuando Senjuchen planeaba usar el poder de los nobles para hacer algo realmente útil, una voz suave pero fría, parecida a un viento, llegó a los oídos de Senjuchen. Rangiku. El nombre Ata Chika es bastante lindo. Senjumakoto entrecerró los ojos ligeramente, se giró y se sorprendió al descubrir que Unwana Retsu había terminado la reunión en algún momento y estaba parada detrás de él. La sonrisa de Unwana Retsu, seguía mirando a Senjumakoto con tanta ternura y encanto. Sin embargo, Kianjuchen sintió una especie de aterradora luz maligna proveniente de las rendijas ligeramente expuestas en los ojos de Unwana Retsu. Senjumakoto se estremeció instintivamente y explicó una y otra vez. No, 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 Unwana Sensei, no entendiste. Rangiku es una pequeña loli que es mucho más joven que Zaibe. Está bien no mencionar a Zaibe, pero parece que cuando se menciona a Zaibe Utsuki es su alie. La sonrisa comenzó a desvanecerse lentamente. El Zampakun que originalmente se sostenía casualmente con ambas manos, su mano derecha movió lentamente hacia arriba en dirección al mango, y dijo. Chen, ¿ya has desarrollado intereses tan malos justo después de convertirte en noble? Realmente no puedes tolerarlo, de lo contrario, Chen podría volverse torcido. Después de una pausa, Uozi Karetsu puso una de sus manos en el mango. Dijo suavemente. Chen, ¿necesitas que un maestro te ayude a practicar un poco? No, no, no es necesario, maestro, dijo Senju Chen con las manos frente a su pecho. Maestro, lo has olvidado. Debes haber visto a Rangiku, la pequeña lolita de cabello naranja que perdió parte de su alma en Rukongai. ¿Eh? Unwana Retsu arqueó levemente las cejas, como si tuviera algunas impresiones. Inmediatamente, Senjumakoto explicó brevemente la situación sobre Matsumoto Rangiku. Por supuesto, Senjumakoto solo dijo que accidentalmente se encontró nuevamente con Matsumoto Rangiku en Rukongai y se enteró de que ella estaba buscando a Ichimaruin, por lo que sintió compasión y la cuidó un poco. Al momento siguiente, Senjumakoto sintió que el peligro de Unwana Retsu había desaparecido por completo, y esa sonrisa gentil y elegante parecía ser solo una ilusión de Senjumakoto. Ya veo, Makoto sigue siendo tan gentil y amable. Por supuesto, soy un discípulo del maestro Unwana, respondió Senjumakoto obedientemente. Ah, Makoto ha comenzado de nuevo. Siempre puede elogiarlo desde diferentes ángulos. Si elogías al maestro de esta manera, el maestro no estará particularmente feliz. Unwana Retsu llevó a Senjumakoto de regreso a la cuarta división. Mientras hablaba, Tzu. La voz se elevó ligeramente al final de sus palabras. Maestro Unwana, me ha hecho daño, dijo Senjumakoto luciendo bastante indefenso y agraviado. ¿Cómo puedo elogiar al maestro? Simplemente me gusta más decir la verdad frente al maestro. Lo único que no puedo hacer es hacer cosas que engañen al maestro y destruyan el antepasado. Sonrió suavemente y respondió, vagamente pareciendo significar algo, lo que confundió un poco a Kian Huchen. Luego, un Wana Retsu no dijo nada más, pero llegó a Senjumakoto directamente a la oficina del vicecapitán del cuarto escuadrón. De repente, Senjuchen tuvo malos presentimientos sin motivo alguno. Al momento siguiente, un destello de inspiración pasó por la mente de Senjumakoto y recordó por completo algo que se había perdido. ¿No, fueron descubiertos? Por un momento, Senjuchen sintió como si sus piernas estuvieran llenas de plomo. Frente a la puerta de la oficina tan cerca de él, era completamente incapaz de moverse. ¿Chen, por qué no entras? Cuando la voz aparentemente suave de un ocio a Lille sonó, Senjuchen apretó los dientes y entró con el coraje de sacrificar su vida por misericordia. Cuando Senjumakoto se acercó a un Wana Retsu, quien ya estaba sentado en la silla de la oficina, y vio claramente el cuaderno colocado frente a un Wana Retsu, sintió que sus ojos se oscurecían y todo su cuerpo comenzó a temblar. Ese, sorprendentemente es el cuaderno de pintura de Senjumakoto. Para ser más precisos, es un álbum de fotografías en el que Senjumakoto estudió varios uniformes en su tiempo libre estos últimos meses. Más importante aún, para comparar intuitivamente la estética, cada versión mejorada del uniforme que se le ocurrió a Senjumakoto siempre tuvo a un Wana Retsu como modelo, y la última vez, Senjumakoto estaba a punto de redactar el borrador final. En ese momento, la mariposa del infierno apareció para entregar un mensaje urgente. Esto hizo que Senjumakoto, que estaba preocupado por Kuchiki y su hijo, se fuera urgentemente, pero se olvidó de esconder bien el álbum de fotos y casualmente lo guardó en el cajón. Ahora, Senjumakoto ha estado feliz en este mundo durante varios días. Es obvio que un Wana Retsu vino a esta oficina para ocuparse de los asuntos del equipo y descubrió accidentalmente este álbum de imágenes. En ese momento, Senjumakoto se sintió inexplicablemente culpable y socialmente privado de haber sido descubierto por su maestro cuando era estudiante, tomando en secreto la foto del maestro y tartamudeando. «Viejo, maestro, por favor escuche mi explicación, está bien», dijo Wazigualie en un tono suave y tranquilo. «Cheng puede empezar a objetar ahora. Si no puede satisfacerme, Chen no estará resentido con el maestro, ¿verdad?» Senjumakoto. Inmediatamente, el cerebro de Senjumakoto comenzó a girar locamente y luego habló con sinceridad. «En primer lugar, en mi opinión, la maestra es sin duda la mujer más hermosa de la sociedad de almas. Capítulo 199 lleno de piedad filial. ¿La más bella?» Preguntó Wazigualie como si hubiera escuchado algunas palabras interesantes. «Por supuesto, un Wana Sensei es definitivamente la Shinigami femenina más bella de toda la sociedad de almas. Es por eso que no hay una lista de clasificación de las Shinigami femeninas más bellas dentro del Seireitei, de lo contrario la maestra definitivamente sería la líder», Senjumakoto respondió con sinceridad, una idea pasó por su mente y dijo en su lugar. «Es precisamente por esto que cuando intento concebir los uniformes médicos de la cuarta división, siempre inconscientemente pongo en ellos la imagen del maestro». Preguntó un Wana Retsu con una media sonrisa. «Entonces, ¿todavía me culpas?» «No, no, no, ¿cómo puedes culpar al maestro Urozuka?» El maestro Urozuka tiene tal temperamento y apariencia, y Senjumakoto expresó su comprensión. Al escuchar esto, incluso un Wana Retsu se sintió un poco enojado, en resumen, Makoto es solo una sartén antiadherente. He blasfemado tanto contra el maestro, creado tantas imágenes extrañas basadas en el maestro sin permiso y realizado esas acciones extrañas. Al final, ¿solo puedo culparme a mí mismo? Es decir, ahora Maoshi Wally realmente ha aceptado a Senjuchen desde su corazón y considera a Senjuchen como una persona importante. De lo contrario, si el tiempo se retrasa un poco antes de la fiesta de cumpleaños, es posible que Ugoziwa Retsu tenga que considerar la cuestión de practicar una nueva cuenta de discípulo. Senjumakoto, quien en realidad observaba cuidadosamente los cambios en la expresión de Unwana Retsu cada vez que hablaba, ya había descubierto que Unwana Retsu no parecía tan enojado como pensaba. En un instante, una idea audaz surgió lentamente en la mente de Senjuchen. ¿Quizás esto sea una púa? ¿UPC? Todavía es un buen momento para ser profesor de KFC. Y maestro, de hecho, las imágenes y movimientos de arriba son todas técnicas de expresión artística transmitidas desde este mundo, dijo Senjumakoto con cuidado. Por ejemplo, Maestro Ugoziwa, verá que este movimiento se llama pato sentado. Generalmente veo a los maestros arrodillados y sentados durante largos períodos de tiempo. Aunque parece digno y elegante, después de todo no es muy amigable con las rodillas y los pies. Duxiting es diferente. La fuerza se puede distribuir de manera relativamente uniforme debajo. El maestro Ugozuka generalmente puede experimentarlo cuando no hay forasteros en el patio, y no tiene que preocuparse por ser grosero. Retsu miró a Senjumakoto y miró una de las páginas del álbum abierto. ¿Pato sentado? En el álbum de imágenes, la figura que claramente es un Oana Retsu usa una bata blanca de médico que cubre solo parte de su muslo, y luego se sienta en una postura linda y atractiva que Senjumakoto llama pato sentado. Por tanto, se puede decir que queda claro de un vistazo cómo se debe colocar la postura. Uoziualie lo miró varias veces y luego preguntó un poco inseguro. Entonces, ¿esto es toda la piedad filial de Chen Kun? Por supuesto, mi piedad filial, puede aprenderse en el futuro. Respondió Senjucheng sin ninguna vacilación ni confusión. Inmediatamente, Maozziualie pasó a la página siguiente del álbum y preguntó con una mirada medio sonriente. ¿Qué pasa con este gesto grosero? Senjumakoto miró el álbum de fotos. Era un gesto muy común y normal de juntar ambos brazos y sostener ambas manos en la parte inferior del abdomen. Sin embargo, dado que Senjumakoto es realista, Unuana Retsu es sin duda un exagerador, lo que lleva a un gran conflicto y apretón entre los dos en el álbum, Ejem, esto, eso, Senjucheng miró a su alrededor y tartanudeó. Porque esto también tiene en cuenta el rendimiento móvil del unifieme. Teniendo en cuenta que es posible que el profesor necesite bajar la cabeza para realizar el tratamiento, debemos estudiar si esto causará alguna obstrucción. No te preocupes, es imposible. Hacer esto de esa manera, terapia de movimiento, dijo Uoziualie en un tono tranquilo. Ah, ¿por qué? Preguntó Kianjucheng inconscientemente. Porque habrá obstrucción de la vista. Senjumakoto. Inmediatamente, Senjucheng también se dio cuenta de este problema. Es solo que Senjumakoto nunca había tenido este problema en el pasado, por lo que realmente ignoró esta posibilidad. Y Maozhiualie dijo con una sonrisa. Pero parece que Chen conoce muy bien la figura de la maestra, y las proporciones en el dibujo no están nada mal. Para esta pregunta, Senjucheng mei, naturalmente, no se atrevió a responder. Pero, de hecho, Senjumakoto, naturalmente, sabe mucho sobre un Uoana Rebsu. Especialmente para un médico como Senjumakoto, que domina las habilidades médicas y ha investigado mucho sobre los espíritus femeninos, después de tomar sus manos dos o tres veces en persona, no ha podido obtener datos precisos. Que Senjumakoto no es bueno en lo académico. Esto es como esos viejos electricistas que han estado trabajando durante décadas. Si una línea tiene electricidad, todavía pueden saberlo con solo extender la mano y tocarla. Luego, un Uoana Rebsu señaló varios movimientos del álbum seguidos, y Senjusei Hun confió en su rectitud e integridad para explicarlos con excusas bastante decentes. Entonces parece que Makoto tiene una mentalidad pública y filial. Después de una pausa, Uo Zika Rebsu dijo directamente sin darle a Senjumakoto la oportunidad de interrumpir. Entonces Chen Kun debe haber preparado su uniforme, ¿verdad? ¿Sacarlo y probarlo? En un instante, Senju Chen sintió que los latidos de su corazón se aceleraban un poco. ¿El maestro Uoziwa se convenció tan fácilmente? ¿Podría ser que el maestro Uoziwa siga siendo del tipo simple que se deja engañar fácilmente en algunos aspectos? Sin embargo, Senjumakoto todavía parecía tranquilo e inocente en la superficie, y rápidamente sacó varios uniformes experimentales que habían sido preparados de antemano. ¿Por qué un modelo de prueba? Naturalmente, estos uniformes no son relativamente adecuados para la promoción a gran escala dentro de la cuarta división, pero son los tipos de estilos que se pueden probar en privado. Sin embargo, frente a la mirada algo abrasadora de Senjumakoto, un Wana Retsu se sirvió una taza de té tranquilamente, sin ninguna intención de extender la mano para tomar el uniforme, y en lugar de eso habló. Chen, ¿qué estás esperando? Pruébalo. Eh. La cabeza de Senju Chen de repente se atascó, y de repente pensó en una posibilidad, se señaló a sí mismo y preguntó. Maestro Uoziwa, ¿me está dejando intentar? ¿De lo contrario? Dijo Uoziwa Lie con una sonrisa desbordante en sus ojos gentiles. Como capitán, también debo considerar si los nuevos uniformes son adecuados para los miembros masculinos del equipo, así que es hora de que Yu Chen lo pruebe. Senjumakoto. Por cierto, Maoziwa Lie levantó el álbum de fotografías que tenía en la mano y dijo. Chen, no entiendo muy bien estos gestos y movimientos, así que me gustaría molestar a Chen para que se lo demuestre al maestro en persona. Dado que Chen es filial, no rechazará al maestro, ¿verdad? Senjumakoto. Maestro, en este momento admito que estoy codicioso por tu cuerpo. Me equivoco. ¿Aún tienes tiempo para perdonarme? Capítulo 200 Estoy aquí, la madera muerta suena como el río. Si simplemente ponerse el uniforme de médico hecho especialmente para uno Ana Retsu le ha dado a Senjumakoto la necesidad de morir, entonces pedirle a Senjumakoto que haga todos los gestos y movimientos en el álbum de imágenes, Senjumakoto es muy está claro que esas posturas y los movimientos en el álbum pueden ser una falta si Retsu Unwana los hace, pero si Senjumakoto los hace, definitivamente es una falta. Maestro, si no fueras tan siniestro, aún podríamos tener una relación pura maestro discípulo, dijo Senjumakoto en su corazón sin lágrimas, esperando ver una broma en la expresión de Unwana Retsu. Sin embargo, el rostro sonriente de Unwana Retsu hacía que pareciera que estaba planeando ofender a Senjumakoto. Al momento siguiente, Senjumakoto desapareció del lugar casi instantáneamente y corrió hacia la puerta de la oficina. Sin embargo, justo cuando la mano de Senjumakoto estaba a punto de tocar la puerta, la gentil y elegante figura de Unwana Retsu apareció primero y justo enfrente de Senjumakoto. ¿Quieres huir? Makoto. Sonó la suave voz de Unwana Retsu justo cuando estaba a punto de educar a su discípulo que estaba cada vez más descalificado, Unwana Retsu aparentemente olvidó una cosa. Es decir, a esta distancia, no todos los Shinigami pueden detener completamente su velocidad al instante. ¡Bang! Al momento siguiente, Senjumakoto y Unwana Retsu chocaron por completo, e incluso la enorme inercia hizo que Senjumakoto y Unwana Retsu rodaran y atravesaran la puerta. Al final, Senjumakoto y Unwana Retsu rodaron varias veces por el pasillo antes de detenerse por completo. Y el sonido proveniente de la oficina del respetado vicecapitán Senju instantáneamente atrajo mucha atención de los miembros de la cuarta división que lo rodeaban, quienes de otra manera se apresuraron a tratar de confirmar la condición de Senjumakoto. ¿Cuál es el sonido? La fuente del sonido proviene de la oficina del vicecapitán Senju. Vamos, ¿es otro ataque enemigo? Maldita sea, el vicecapitán Senju no puede permitir que nada vuelva a suceder, por un momento, ante ese sonido, en medio de los sonidos de pasos apresurados y conversaciones, Unwana Retsu, quien fue inmovilizado en el suelo por Senjumakoto, miró ferozmente a Senjumakoto, como si estuviera planeando cortar a Senjumakoto en pedazos con mil cuchillos. Senjumakoto también estaba atónico. No esperaba que la situación se convirtiera en esto, y explicó una y otra vez. Viejo, maestro, no lo dije en serio, yo, ¿aún no te dejas ir? Dijo Ugoziualie con voz apresurada. Aunque la oficina de Senjumakoto está dividida en un área independiente, no está lejos de los Shinigami de la 4A División circundantes. Los Shinigami de la 4A División que vinieron a confirmar la situación sin duda llegarán pronto. Una vez que los Shinigami restantes de la División 4 vean a su capitán y vicecapitán rodando por el suelo del pasillo a plena luz del día, Unwana Retsu seguirá necesitando dignidad y dignidad. No, en este caso, quien lo vea morirá. Al ver que el manejo de la expresión de Unwana Retsu era casi incapaz de suprimir la luz feroz en sus ojos, Senjumakoto saltó casi como una reacción instintiva. Y en el momento en que Senjumakoto lo soltó, Unwana Retsu desapareció por completo sin dejar rastro. Al momento siguiente, un gran número de Shinigami de la División 4 que vinieron con Zampakudma aparecieron frente a Senjumakoto. Miraron a su alrededor con cautela y preguntaron con preocupación y ansiedad. Vicecapitán Senju, ¿estás bien? ¿Parecía haber un sonido de conflicto en este momento? ¿Es el enemigo? El cuarto equipo vio. Está completamente encarrilado otra vez, pero todavía hay una sombra sobre algo. Naturalmente, Senjumakoto no se atrevió a decir que el sonido fue causado por la colisión con el capitán Unwana, y en su lugar utilizó el sonido producido por un accidente mientras experimentaba con el camino fantasma. Luego, Senjumakoto apaciguó a mucho Shinigami y volvió a trabajar. También le pidió a Kotetsu Yune que preparara algunas herramientas y cosas similares para reparar él mismo la puerta dañada. Esta vez, Senjumakoto ha decidido que la oficina debe estar cerrada con llave para evitar que ciertos accidentes vuelvan a ocurrir en el futuro. Sin embargo, cuando Senjumakoto regresó a la oficina nuevamente, no pudo evitar sentir algo malo. Unwana Retsu en realidad se llevó el álbum de fotos. ¿Esto significa que Uroziwa Lie todavía no ha abandonado su plan de ajustar cuentas después del otoño? No, debería decirse que la última mirada del profesor Uroziwa antes de irse, no tenía realmente la intención de cortarme. Pensando en esto, Senjumakoto no pudo evitar estremecerse y decidió no volver al jardín Unwana para vivir la noche en el corto plazo. Así es, yo, Senjumakoto, soy una persona con integridad y resultados. Nunca volveré a vivir en el patio Uroziwa hasta que el maestro Uroziwa me perdone por completo, incluso si estoy en el jardín Hinglingtin si mueres de hambre, frío o enfermedad, nunca tomarás la iniciativa de entrar al jardín Maocíwa. Esa noche. Entonces, ¿por qué Makoto Kun planea quedarse en la casa de Kuchiki recientemente? Preguntó Yakuya Kuchiki, mirando confundido a Senjumakoto frente a él. Senjumakoto se subió las gafas, su expresión gentil y elegante, sin el más mínimo sentimiento de vergüenza al mediodía, pero afirmó en un comunicado. Me otorgaron el estatus de noble intermedio en la reunión de capitanes de hoy, pero Yakuya también sabe muy bien que soy del Rukongai. Para no avergonzarme cuando sea necesario, así que planeo seguir el modelo noble a la familia Kuchiki como mi ejemplo. Estudia el objeto, observa y estudia los modales aristocráticos, la etiqueta aristocrática, los gastos aristocráticos, etc. Durante un periodo de tiempo. Hay que decir que la respuesta de Senjumakoto es impecable, y también elogia y afirma a la familia Kuchiki. De manera invisible, convertir a Kuchiki Yakuya en una persona real es bastante útil. Kuchiki Yakuya asintió y dijo. Ya veo. Dado que el señor Chen está dispuesto a estudiar, entonces el señor Chen puede vivir aquí con tranquilidad. También organizaré maestros especialmente para el señor Chen con modales aristocráticos, etiqueta, cultura, etc. Por ejemplo, no molestes a Bai Bai. Gracias por tu molestia. Es solo una cuestión de permanecer temporalmente en la familia Kuchiki. ¿Necesitas explicárselo al Capitán Hinlin y al Capitán Adjuntoso Hun en persona? Preguntó Senjumakoto. De pie bajo los cerezos en flor en el jardín Kuchiki, Kuchiki Yakuya dijo seriamente mientras jugaba ajedrez con Senjumakoto en serio. No es necesario, Makoto Kun es un amigo e invitado de honor de la familia Kuchiki. Es un honor para la familia Kuchiki poder vivir temporalmente en la familia Kuchiki. Sí, Yakuya tiene razón, en ese momento, hubo una voz alegre. La voz sonó. Senjumakoto miró y vio a un joven vestido con un tirano de la muerte, que representaba el linaje directo de la familia Kuchiki, caminando hacia él. Sin embargo, a diferencia de la gasa de flores de viento de color blanco plateado que suele usar Kuchiki Yakuya, este joven lleva una gasa de flores de viento de color rojo. Inmediatamente, el joven caminó frente a Senjumakoto, se inclinó levemente y se presentó. Esta es la primera vez que nos vemos, señor Chen. Estoy aquí en el río Kuchiki Shiange. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato. Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.